Buenas, es la primera vez que escucho la radio, siempre fui una persona de creer mucho en lo paranormal, soy de San Vicente, recientemente me acerqué hasta mi casa, una noche de niebla, salió mi pareja a la puerta y veo que venía a través del portón, es un portón con rejas tapado a la mitad, veo que venía ella y yo dentro de mi cabeza, bueno era la nena que venía a caminar, cuando llega, que abre el portón, la saludo, miro alrededor y me dice, ¿qué buscas? La nena está acostada, me dice, le digo, ¿cómo que está acostada? Le digo, si vino recién con vos, le digo, estaba acá, no, me dice, sí, le digo, si recién vi que venía caminando vos y la nena, le digo, cuestión, la nena no estaba. Hola Héctor, mi nombre es Melody, estamos escuchando a E. Burlingan con mi papá en el canal de la radio y nos encanta tu radio, entonces nos vamos a grabar nuestra historia paranormal. Hola Héctor, buenas noches, yo creo que el tema uni tendrías que dedicarle todos los programas, media horita o una quizás, porque es un tema que está muy estudiado. Hace muchos años que hay gente especializada, no es como el tema de las apariciones, de fantasmas, de globizones o del bomberito. Bueno, vos le invitaste la vez pasada a Zuckdorf y tiene un programa, pero yo creo que es un campo donde hay mucha material científico y que no está explotado, porque justamente a alguna gente se lo toma la chacota, así que bueno, una sugerencia es dedicarle media hora o una hora al tema este. Héctor, saludos a Carlos, el programa está buenísimo, sigan así, sigan sumando rating y los oyentes, los quiero mucho y cuenten las historias que tengan para contar verdaderas, porque suma un montón, los quiero un montón, chau. Hola Héctor, te habla Joa, yo tengo una historia muy paranormal, sucedió que hace una semana atrás yo fui con mi novia al cementerio de la Chacarita, estuvimos ahí un buen rato visitando los monsoleos, todo tranquilo, ataqué, llego a casa y me parece que traje a alguien no deseado, porque después empecé a sentir como un montón de situaciones de mala suerte, presencias, ese sentimiento de escalofríos que cada uno tiene, yo lo siento y la verdad, mientras dormía, mi hermano soñó cinco veces con exorcismos y honestamente es una locura todo esto Héctor. No sé quién fue lo que traje, no sé si es bueno o malo y él lo sintió muy real de hecho, ahora me está diciendo que te sintió muy real, como si le estuviese pasando a él y ahora que estamos yendo por la ruta, viste, pinchamos la rueda, yo pinché la rueda de hecho, así que honestamente Héctor, no sé, te paso esta historia, suerte Héctor, suerte con la radio. Hola Héctor, soy Claudia de San Luis, te escucho siempre, no sé si es por eso que hasta sueño en paranormal, mis sueños ya son paranormales, anoche soñé que me hablaba un fantasma y que había tormenta y que se cortaba la luz y me hablaba un hombre mayor, pero no le entendía lo que quería decir, como que hablaba de lejos, un fantasma, después me desparté, debe ser que los escucho muy seguido, hasta sueño, saludos. Hola Héctor Rosy, voy a hacer corto el mensaje, esta madrugada no podía dormir, después de escuchar el programa me agarró un insomnio y decidí tomarme un café, aparte tenía que estudiar y tenía que hacer un par de cosas, eran las una y media, inclusive casi las doce de la mañana y se escuchaban los aullidos, los perros atacando en el fondo antes de llegar al campo, donde te dije, Villa Hudson, se escuchaban aullidos a lo lejos, fuerte, pero bien nítido y los perros atacando, así que supongo que es el Lobison, porque pregunté a un amigo de la zona, ahí donde vive y él conoce, viste, porque es el que vive más tiempo ahí en esta zona, y si anda un Lobison por ahí, en los bosques, de ahí, del campo, todo, está cerca de la ruta, camino al general Belgrano, para el lado del Pato y antes de eso Parque Pereira, así que bueno, quería mandar un saludo a los chicos de la 324, que son mis amigos, así que bueno, nada más, saludos a vos Héctor Rossi y a tu equipo, que son lo más, los sigo y son mi compañía todas las noches, abrazo, los quiero mucho. Hola, buenas noches, soy Julieta de Berazategui, voy a contar mi experiencia, cuando me casé con mi marido, nos mudamos a la casa de la abuela, que tenía en el fondo de su terreno, una casa chiquita, pero la verdad que estábamos cómodos, mi marido trabajaba de noche, así que a la noche yo me quedaba sola, yo era de moreno y me fui a vivir a Berazategui, la cuestión es que siempre a la noche yo escuchaba muchos ruidos, escuchaba gente como que corría alrededor de la casa, muchos ruidos en el techo y la verdad que estaba con muchísimo miedo, más que estaba sola, una vuelta cuando estábamos con mi marido haciendo un asado afuera, encontramos una huella como de una persona grande, de un adulto, en un charco de agua que se aproximaban hacia la ventana de nuestra habitación, es decir que las huellas subían, fue la verdad que un año en que me pasaron muchísimas cosas, muchos ruidos, escuchaba que me llamaban, iba corriendo a abrir la puerta pensando que a mi marido que se había olvidado algo para llevar al trabajo, y no había nadie, que encima me daba miedo porque yo contestaba convencida de que era mi marido, bueno, cuestión que yo estaba por recibirme de profesora en educación primaria, y tenía una compañera del profesorado que era monja, le comenté toda esta situación porque yo iba la verdad que súper ojerosa al profesorado porque bueno, no dormía bien, y me dijo que iba a hablar con el padre de la iglesia, cuando habló le consultó si había fallecido alguien en el terreno, a lo que sí, fallecieron acá dos personas, el abuelo de mi marido y también el tío, y dijo que una de estas personas estaba queriendo comunicar conmigo para poder revelar un secreto, la cuestión es que el abuelo de mi marido falleció de cáncer, y el tío falleció supuestamente cayéndose del techo, bueno, yo hablé con mi marido y le dije, no sabes si hay algún secreto o algo que no sepas, no, me dijo no, no, él se cayó del techo cuando lo estaba arreglando, bueno, en una reunión familiar, en un asado, yo hablaba con mi suegra y le comentaba toda esta situación, ella me decía que también le habían pasado cosas, y me comentó lo mismo, de que ella cuando estuvo acá cuidando una noche que no estábamos, también le apareció una rosa en su calzado, cuando se despertó al otro día, y me dijo, yo estoy convencida de que fue el tío de Lucho, porque él sabía que me encantaban las rosas, y yo le comenté esto, de que si había algún secreto o algo, y me dijo, en realidad Lucho, él no se cayó del techo y falleció por eso, entonces todos nos quedamos así, como sorprendidos, y nos dijo que él se había suicidado, se había ahorcado en el patio de la casa, y bueno, evitaron contar eso, porque bueno, mi marido y los hermanos eran chicos, entonces lo que habían dicho era que él se había caído del techo cuando lo estaba arreglando, pero en realidad se había suicidado. Una vez que yo me enteré de eso, nunca más volvió a pasar nada, es más, ahora estamos ya hace 11 años viviendo, y nunca jamás pasó algo más, es creer o reventar, porque desde que mi marido y sus hermanos se enteraron de esa situación, por lo menos acá, yo no escuché nunca más ruidos ni nada, así que cuento mi experiencia, porque mis papás me dijeron que la cuente, todo lo que me había sucedido durante estos años, porque también fue un año en donde yo los llamaba a ellos a la madrugada, y ellos se súper asustaban porque son de moreno, y yo a la madrugada escuchaba ruidos en el patio, y bueno, fue un año en donde también mi familia me ayudó mucho. Les mando un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo algo muy raro que me ocurrió trabajando, yo soy personal policial retirado, tengo 56 años en la actualidad, me retiré hace 7 años, y en una oportunidad teníamos que recorrer un cementerio, que era el cementerio islámico, que se encuentra, cito, en Matanza. Había que entrar en horarios nocturnos, y viste que las calles de los cementerios son muy angostas, si bien son asfaltadas la mayoría. Ponemos luz alta y vemos un individuo caminando en dirección hacia un paredón, que lindaba con una hebilla. No se llamó la atención al individualizarlo con ropa muy antigua, muy antigua, tipo años 70. Cuando le indico a mi chofer que apure la marcha para llegar a la persona, se le ve el perfil, y era una persona muy pálida, muy pálida. Vimos golpes de sirena, balizas encendidas, hasta efectuó un disparo de escopeta 1270 al aire, como para intimidar a lo que se detenga. Y cuando nos quisimos acordar, desapareció, desapareció contra ese paredón, desapareció completamente. Esto es verídico, es real, no lo vi yo solo, lo vi yo mucho feo, y la tercera persona que venía con nosotros a bordo del móvil. Es el mismo sueño frecuentemente. Es un sueño que, por lo general, no es seguido, pero siempre es lo mismo. Mucho tiempo lo vivió mi abuelo, ese sueño. Es un perro doberman gris, gigante, con ojos rojos, que lo seguía a todos lados, lo pasaría y lo lastimaba. En toda su locura, él siempre andaba meditado, tenía problemas vitales. Decidió qué tal se la vida, y se tiró la vida, se le entrena ahí en Gilmers. Yo era muy inesperado mi abuelo. De hecho, cuando él fallece, yo con el tiempo empecé a tener los nuevos sueños venían, pero, a diferencia, que el animal este se manifiesta de otra manera, o sea, con pulsebras de colores en las manos, en el cuello, perlas de colores, y no me deja salir del lugar donde yo estoy, o sea, voy corriendo por las calles, y el animal está parado en cada esquina, como que no me deja doblar. Así que me lleva donde él quiere llevarme. No sé dónde es, porque él me quiere, pero, por lo general, es un sueño muy frecuente. Siempre con los ojos rojos y como si fuera que estaba muy agitado, pero sí es muy tenegrosa este animal, y siempre cuando al sueño despierto me levanto triste, veo como si fuera que el día de otra manera. Soy Oscar de Quilmes. Saludos. Hola, Héctor. Buenas noches. Se llama Rafael de Villarrosa. Les cuento casualidad. Se habla en el tema de los on-day. Yo trabajo de seguridad en un country, acá en Villarrosa. Justo hoy, siete y media, tuve asiento de perímetro, ya era oscuro esa hora, hace pocas horas. Veo para el cielo y veo justo luces así que iban desfilando. No sé cuánto eran, pero eran como treinta, iba. Justo iban desfilando como yendo para Uruguay, digamos. Iban desfilando, yo agarro la linterna y lo ilumino. Ilumino y dijo, uh, lo voy a grabar, saco mi celular, todo, y cuando veo, levanto la cabeza y ya no estaban. Desaparecieron. Así se habrán asustado o qué, porque lo alumbré con la linterna y desaparecieron. Fue increíble, no lo puedo creer. No sé si soy el único que lo vio. Pero eran siete y media de la tarde, hace poco era. Le iluminé y desapareció. Le conté a mi señora y no lo puedo creer. Les cuento eso porque justo hoy se habló del tema de los on-day. Y casualidad, justo hoy me pasó eso. Eran bastantes, iban desfilando, digamos, una tras la otra. Eso les cuento, Héctor. Que tengan buenas noches. Buenísimo la radio. Hola, Héctor. Buenas noches. Cuando éramos chicos, ahora 30, 40 años atrás, veníamos con mi mamá de la casa de su amiga, que vivía a media cuadra. Y cuando salimos a despedirnos, mi mamá y su amiga empezaron a decir, mirá qué linda luna, mirá qué linda luna. Hasta que de repente miramos así para un costado y dijimos, pero si la luna está allá. Era algo redondo, blanco, como una luna llena, que de repente empezó a moverse. Iba para un lado, iba para el otro. Luego salimos corriendo en ese momento hasta mi casa. Un platillo volador, gritando, un platillo volador, un platillo volador. A donde salió mi tío, lo vio mi tío, mis primos. Hasta que, bueno, desapareció. De golpe desapareció. Esa es mi historia. Un abrazo. La radio, muy buena. Hola, Héctor. Buenas noches. Te habla Martín de Luján. Recordemos todos aquella luz verde que pasó por todo Buenos Aires a gran velocidad, que nunca quedó bien claro qué era. No me podés reflejar la memoria y decir que lo es bueno. Te estoy escuchando en el programa y aprovecho que soy amigo de OVNI, el mejor programa del mundo. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es David. Soy de la ciudad de San José Temperle. Bueno, yo estudiaba el fenómeno paranormal. A los 15 años, 16, compraba la revista OVNI. En la revista OVNI se publicaban todas las cosas que pasaban en ese momento con los platos voladores, digamos. Fenómeno OVNI. Y bueno, yo leí que está la historia actualmente, la historia del brasilero Villasboa, que procreó dentro de un OVNI. Lo levantaron arando la tierra, el hombre. Le decía al hermano que se le aparecía una luz y quedaba sin batería, y el hermano no la quería hasta que un día le pasó lo que le pasó que te estoy contando. Y también en el año 80 y pico aparecieron OVNIs por todos lados, y yo vi en una esquina con mis amigos, vi una nave nodriza. De esa nave salían muchos OVNIs, chiquitos. En realidad no la vi, yo la vi a mi amigo, y como sabía que yo estudiaba, que yo estaba leyendo fenómeno OVNI, me señalizó para el cielo y la vi, y le dije que es un OVNI, una nave nodriza. Le dije que es todas las palabras. Hola Héctor, soy Alejandro de Moreno. Quería contarte mi historia paranormal. Hace 6, 7 años falleció mi papá. Un día iba a visitar a mis hijos, que viven en Saladillo. Íbamos en el auto que es precisamente heredé de mi viejo. Íbamos por la ruta con mi hija, a ella me iba cebando mate, hasta que en un camión nos ilumina con las luces de frente, y mi hija así medio de costado, que me venía cebando mate, pedía un grito y empezó a llorar, a llorar, a llorar, y no sabía qué era. Yo obviamente tiro balizas, me tiro al costado de la ruta, preguntando qué había pasado, hasta que después de 10, 15 minutos se calmó, y me dice el abuelo, el abuelo, el abuelo. ¿El abuelo qué? Le digo yo. El abuelo estaba sentado atrás tuyo. Obviamente, miré para atrás, ya no había nada. Es constante las veces que ella lo ve muy seguido, habrá algún tipo de conexión, no sé. Siempre lo ve ella, lo ve en mi casa, lo veo arriba del auto, lo ve parado en un árbol, que él plantó, que es un nogal, que plantó en la puerta de mi casa, esa es mi historia. Un abrazo enorme, doctor. Muy buena la radio. Quería contar que, no sé si es tan paranormal esto, pero me pareció bastante raro, ¿no? Veníamos con unos amigos por una ruta, árboles de los dos costados, era un lugar donde había una cancha de golf, algo así, era en ese momento, no recuerdo bien. Bueno, veníamos en un citrói, me acuerdo, y en un momento dado, vemos cruzar una bola de fuego, de lado a lado. Cruzó toda la ruta la bola de fuego, y nos quedamos mirando así, y se estrelló dentro del campo. Pero en realidad no sé qué sería eso, porque era una bola muy grande, pero era una bola de fuego, realmente. Los cuatro vimos lo mismo. Bueno, eso quedó ahí. Y después, un día muy soleado, que no había ni una nube, pudimos ver una bocha plateada, suspendida en el aire, al mediodía. Una bocha plateada, que pensábamos que era un globo sonda, ¿no? Un globo sonda de esos de... Pero la verdad que estuvo, no sé, estuvo parada ahí la bola, no sé, estuvo horas. Y después, a los años, me entero que hubo un avistamiento, en ese, no sé si ese mismo día, pero se ve que vieron lo mismo en otros lugares. Así que, bueno, esas son algunas de las que recuerdo. Buenas noches, Mona, buenas noches, Héctor. Fantástico el programa de hoy, como siempre. Bueno, la telecita, en Santiago del Estero, ocurrió esta leyenda. Entiendo que nació allí. Era una mujer, como contó Mona, que fue a buscar remedios para la madre, y cuando volvía, se enganchó en un baile, y se dejó llevar, se dejó llevar, hasta que, de tanto que bailaba, las chacareras, es como que hizo un fuego en el piso, porque ya tenemos fogones, nos calentamos, cocinamos, todo así, prácticamente en el piso. Bueno, se incendió. Por eso es que se hace la hoguera. Y ella es muy milagrosa. De hecho, mi tía, la hermana de mi padre, bailó las siete chacareras. Cada vez que termina una chacarera, tenés que tomar una copa de caña, y terminás ese ritual, que son siete chacareras seguidas. Obviamente, cada una seguida de la caña que te comenté, del vasito con caña. Y si resistís toda esa secuencia, se hace un milagro. De hecho, mi abuela había solicitado a mi tía que bailase ella, porque ella era más joven, porque mi abuelita no podía. Era por la salud de mi tío. Mi tío se curó espectacular hasta el día de hoy. Un besote, los quiero muchísimo. Fuerzas y adelante. Las nueve de la noche con dieciséis minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a La Noche Paranormal. Nuestro ritual de cada noche, de cada momento de final de día, en vivo, en la POP 101.5. Abrimos el teléfono directo para contar historias. Y vos, hoy, noche de martes, 2 de mayo, querés contar tu historia paranormal, tu experiencia paranormal, el directo de la radio es el 011-4535-4204. Teléfono en vivo. Marca 011-4535-4204. Llamás a la radio. Atendemos, tomamos tus datos, y en un minuto te llamamos a vos, a cualquier lugar de la Argentina. 011-4535-4204. El directo de la radio. Abrimos también el WhatsApp Paranormal. No es el WhatsApp de La POP, es el WhatsApp Paranormal. Es un número exclusivo de La Noche Paranormal. Agendanos 11-2784-1073. 11-2784-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala a ese número, 11-2784-1073. Me encanta escucharte. De hecho, te habrás dado cuenta que el programa empieza con vos. El programa empieza con tus audios. Audios que llegan al WhatsApp Paranormal. Audios de un par de minutos que llegan al 11-2784-1073. 11-2784-1073. Pero también me encanta leerte. Con la mona nos encanta interpretar tus experiencias sobrenaturales. En ese caso, escribí tu historia y envíala al mismo número. 11-2784-1073. Hay un mail, hay un correo electrónico. Quizá querés extenderte un poco más en el relato, darle más detalle a tu historia y tal vez es una historia que se transforma en historia central. Escribíla y mándala por mail. TrasnocheParanormal arroba gmail.com TrasnocheParanormal arroba gmail.com Ahí recibo tu correo electrónico. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Sumate ahora, es muy fácil. Tomá tu teléfono, abrí la aplicación de Instagram, anda a la lupa. Si todavía no me seguís, en la lupa de Instagram escribí Héctor Locutor OK. Te va a tirar mi perfil, tiene un tilde azul verificado. Empezá a seguirme ahora. Tocás mi perfil y me empezás a seguir. Siguiente paso. Arriba en mi perfil de Instagram, al lado de mi nombre, a la derecha, hay una campanita. Tocá esa campanita. Te va a desplegar un menú donde te invito a que actives todas las notificaciones. Activa todas las notificaciones. Que te lleguen notificaciones cuando subo un contenido. Que te lleguen notificaciones cuando hago un vivo. Activa todas las notificaciones. Voy de nuevo. Lupa de Instagram. Escribí Héctor Locutor OK. Me empezás a seguir. Al lado de mi nombre, arriba hay una campanita. Tocá la campanita y activá, deslizá, activando todas las notificaciones de mi Instagram para no perderte nada. 9 y 20 de la noche. Está María en vivo por teléfono. Hola María, buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. Bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, acá estoy esperando por tu historia. Te quiero escuchar. Bueno, esto nos pasó a mi pareja, a mí y a la hija de mi pareja y a mi perro en el año 2017. Ajá, todos son protagonistas. Todos somos protagonistas. Resulta ser que en ese año yo compro mi auto y en vacaciones de invierno decidimos ir a estrenar el auto a San Luis. Y bueno, tomamos ruta, fuimos. Allá tengo una amiga, pasamos un par de días y uno de los días la hija de mi pareja quería conocer la nieve. Así que, como estábamos cerca, fuimos para el lado de Mendoza. Ajá. Y como quedaba muy lejos la nieve, bueno, fuimos a conocer San Rafael, pasamos todo el día, que esto fue el otro y al atardecer ya nos estábamos volviendo para el lado de San Luis. No era de noche todavía, estaba anocheciendo. Así que tomamos ruta para regresarnos. En ese momento, la ruta que venía para el lado de Mendoza, autos no venían y a lo lejos vimos un punto, algo que se aproximaba. No sabíamos qué era. Mi pareja contuvo la velocidad porque hasta que no estuviera ahí no sabía cómo iba a reaccionar él y más o menos a 50, 100 metros lo vimos ahí, al objeto. Y cuando llegó a 10 metros nuestro, nos esquiva con... el objeto este venía volando, no se esquiva y nosotros logramos ver a una bruja subida arriba de una escoba que se da media vuelta, nos mira y desaparece. Esa noche o ese atardecer había luna, no venían autos, así que la vimos patente, patente. En ese momento, la hija de mi pareja nos pregunta qué era eso que habíamos visto y mi pareja le dice porque ella era media temerosa que era una lechuza. Así que, pero, nos vinimos, a ver, no, helados, congelados porque la vimos patente, patente la bruja subida arriba de la escoba y nos miramos y no sabíamos qué hacer en la ruta. Pero bueno, seguimos viaje y bueno, esa fue una de las tantas historias porque nos han pasado un montón de cosas. pero esa fue la más significativa. ¿cómo lo describís? Lo describís como si fuera un argumento de una serie o de algo de terror, de ficción, pero es real. Es real, es real y nosotros siempre que hablamos o contamos a nuestros amigos este tipo de historias se nos hiela la sangre porque nos situamos en ese momento, en ese lugar y nos miramos porque lo vimos los cuatro, los tres porque el perro venía durmiendo pero vimos a esa bruja subida arriba de la escoba. Gracias por contar tu historia, María, te mando un beso grande. Por favor, muchas gracias, muy linda la radio. Gracias, un beso, chau. nueve con veinticuatro en la noche de la Argentina. Tengo el mail abierto, es trasnocheparanormal arroba gmail punto com. trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Romina Carvallo, la mona en vivo. Hola, mona, buenas noches. Hola, Héctor Rossi, buenas noches, buenas noches paranormales. ¿Cómo están? Como siempre, arrancamos saludando a todos ustedes que están del otro lado. Nos hacen la compañía a través de Radio Pop ciento uno cinco. Hola, Héctor, muy buenas noches. Soy Ulises Fernández. Yo los escucho, los veo por YouTube. Me encanta el programa que hacen. Los sigo desde San Miguel de Tucumán. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Hola, Héctor, quiero que le mandes un saludo enorme para Herme de Caballito. Soy Jorge y los bancamos hasta la cero. Hola, ¿cómo están? Soy enfermero del Hospital de Solano. Los escuchamos noche a noche porque nos encantan las historias que cuentan. Bueno, gracias. Otro de los mensajes que llegan al once, veintisiete ochenta y cuatro uno, cero siete, tres. Ángel Camionero de San Vicente nos escucha desde Misiones. Vamos, Misiones, mona. Un abrazo, Ángel. Abrazo, Ángel. Otro de los mensajes de esta noche. Hola, Héctor, mona, los escucho siempre, los sigo por Instagram también, me encantan sus historias. Gracias. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Gerá, qué programa que hacen, me ponen los pelos de punta, muy bueno. Las últimas historias de Héctor son tremendas, queremos más. Bueno, bueno. Si vos tenés tu historia, contala a nuestro WhatsApp paranormal once, veintisiete ochenta y cuatro, uno, cero, tres. Bien, gracias, mona, nueve y veinticinco, estamos en vivo. Fer, Fer, no sé si Fernando o Fernanda está en el teléfono. Hola, buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Fernando, bienvenido, loco, gracias por esperarnos. Quiero escucharte, quiero escuchar tu historia. ¿cómo estás? Sí, no sé si llamarla de espíritus o fantasma, pero bueno, esto me pasó en el dos mil diez, estaba con otra pareja, estábamos, viene mi cuñada, me dice, ¿cómo te fueron las vacaciones de Córdoba? Bueno, toda, me dice, no sabes lo que nos pasó en la habitación, estaban en un cerro, dice que en la habitación veían como nenes que saltaban en la cama, o sea, las huellas en la cama, como que habían nenes saltando y risas. Me dice, me pegué un julepe terrible, me puse a llorar, me dice, bueno, eso no es nada, llegamos a la casa de este pibe, del novio que tenía en ese momento, me dice, estábamos sentados en la mesa, boom, vuelo una naranja al piso. Digo, wow, todo eso, todo eso junto, le digo. Claro. Y bueno, nosotros, la familia mía, teníamos un vidente amigo. Un vidente. Sí, un vidente, no sé cómo se llama. No, no, alguien, un espiritista, no importa la categoría, alguien que trabajaba con energías. Claro, bueno, si no sabía cómo llamarlo. Perdón. Bueno, en serio, viste que son cosas delicadas que vos no sabés cómo lo va a tomar la otra persona. Claro, del lado de la chica que era mi cuñada sabía que estaba todo bien, pero del lado de la familia del pibe no sé qué podía pasar. Viste, hay gente que no cree. Bueno, le digo, mira, yo no le creía hasta que me dijo un par de cosas que no las sabía yo. Bueno, si vos querés, yo hablo. Bueno, no tuvieron drama, la familia esta, no tuvieron drama, lo llevo a la casa. Viste. Sí. Bueno, entran, se van a una habitación, no sé, una sala de estar que tenían ahí como para hablar ellos en privado y me quedo con esta chica que era mi cuñada en el comedor hablando, boludo ese, viste, acabándome de risa. De repente, veo, literal, salir una persona vestida de blanco, pelo rubio, cruzar de una pared a un metro al lado mío, como que pasaba una persona al lado tuyo y cruzar a la pared, o sea, la habitación que estaba esta gente hablando. Sí. Imagínate que me bajó la presión a cero, empecé, me puse frío, no sé si sentí frío, yo me quedé frío, se me risaron los pelos del brazo, empecé a transpirar, pero me caían los botones de transpiración y hasta chicas me seguían hablando como nada, yo le digo, ¿vos viste lo que yo vi? Sí, me dice, pero yo acá estoy acostumbrado a ver esas cosas. Le digo, por favor, salgamos afuera porque me muero acá, le digo. Bueno, salimos y después nos dijimos lo que pasó, cuando me estoy volviendo con esta persona que llevé, que era amigo de la familia, en realidad, después terminamos siendo muy amigos, le digo, ¿sabes lo que pasó? ¿vos viste lo que pasó? Le digo, o lo vi yo, no, no, yo vi, me dice. Pero bueno, el problema está que una mujer que andaba con el padre estaba haciendo cosas raras, no sé, brujería, como le quieran llamar, para destruir la familia, volverlos locos y quedarse con el tipo, supuestamente. Qué locura lo que estás contando, que lo escuchamos un montón de veces. porque fue algo que me reimpresionó y después, bueno, ya te lo quise ir nunca más a la casa. Claro, claro. Decía que escuchamos un montón de veces estas historias, ¿no? Donde hay alguien que quiere el amor de uno de los integrantes de la pareja y usa todo para tratar de romper ese vínculo incluyendo magia negra, no brujería. Claro, Héctor, igual no sé en qué quedó después porque al hombre este como, claro, ¿qué pasa? Esta gente no toma, no media, dice, bueno, si se bancan lo que yo digo, arranco, si no, si va a haber problemas, yo no quiero problemas. Bueno, no, no, está todo bien, está todo bien. Bueno, después nos enteramos por esta chica que le contó el novio, o sea, juntó a la familia y dijo, tal problema es esto, esto, o sea, le tiró todas las cartas sobre la mesa, le dijo, vos tenés una pareja extramatimonial que está haciendo esto para que tus hijos se vuelvan locos, bueno, olvídate que el hombre dio en el clavo con todo lo que le dijo esta mujer. Claro, sí, o sea, todo lo que dijo después pasó y bueno, nada, después obviamente que el hombre no lo hizo ir más porque supuestamente que hablaba boludez y que le dieron la tecla y después cuando se tapó la olla era todo lo que había dicho este hombre que llevé yo. Así que no sabés el susto que me pegué con esa entidad que había ahí, ay Dios mío, no sabés, me está agarrando piel de gallina ahora. Sí, se te escucha, se te escucha nervioso, Fer, te mando un abrazo, gracias por tu historia. Salud, capos, abrazos, hasta luego. Hasta la próxima, a nueve y media de la noche, estoy en vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, somos 103 personas ahí en vivo, si querés sumarte, búscame en la lupa de Instagram, Héctor Locutor OK, metete en el perfil al lado del nombre, toca la campanita y activa las notificaciones para no perderte nada. Bueno, está Vicky String en la puesta alegre de Pop Radio Bienvenida a la Argentina, Mauro Campaniolo se fue de gira, Macarena Ruiz Guiniasú en la producción, Iván Cano en la producción, Romina Lamona Carvallo conmigo acá en el estudio de la Pop, Rodrigo Blanco en la edición, Alejandro Persia, Javier Fábregas coordinan la radio, Sebastián Pedrón dirige la Pop, yo soy Héctor Rossi, desde ahora y hasta las 12 de la noche, tu ritual de siempre, la noche paranormal. Héctor Rossi en 101.5 1.5 La Pop Mi primo inauguró una carrecería no hace mucho, me va muy bien, es muy inaugurante, como buena mercadilla te encargé para mi hijo y mi mamá, bueno, mientras le encargaba de la mercadería, le mandaba un audio, sentí que me mechicó en la zona de la panza, en el abdomen, fuertísimo, pero automáticamente me salió a decir está celoso, no sé por qué, y lo llamé enseguida mi primo para ver si estaba bien, y se rió y me dijo sí, estoy bien, mi primo tuvo muertes muy feas, cercanas, la hermana la moto fue mi sea, bueno, la mamá era un banda y el papá murió de un ACV y de angustia por la muerte de la hermana, entre otras cosas, bueno, pero posta, sentí ese pellizco fuerte y no era sugestión ni nada, me asusté mucho y lo llamé para saber si estaba bien y después llamé a mi hijo. Hola Héctor, soy Juan de Retiro, tengo una historia cortita, esto nos pasó cuando éramos pendejos, a mí y a mi primo, en las vacaciones de invierno mi primo y yo íbamos a trabajar al campo con mis tíos, un día fuimos a jugar en la pelota al pueblo, jugamos tanto que nos olvidamos de la hora, cuando nos fijamos ya eran las doce y pico de la madrugada, nos fuimos rápido, íbamos pasando por el cementerio, estaba todo oscuro, y de repente vimos que salía algo blanco en forma de una persona que caminaba pero como suspendido en el aire y venía hacia nosotros, nos miramos los dos, corrimos porque nos dio un carazo tremendo. Saludos, el programa está buenísimo. Hola Héctor, ¿cómo les va chicos? Les hablo desde mi trabajo turno noche. Bueno, lo que me pasó a mí fue el año pasado en mis vacaciones en Córdoba, en la ruta de las altas cumbres, paramos con mi novia a sacarnos una foto en un mirador, mirador de los halcones se llamaba, era ya tardecita anoche, vos sabés que vino un muchacho, pasó para el lado nuestro y nos dijo qué hermosa vista, ¿no chicos? Le contestamos, sí, hermoso, que no sé qué, tipo, pero normal, vestido así como nos estábamos vestidos nosotros, nada de montañismo, bueno, y baja así como por la ladera, me llamó la atención, viste, nos miramos con mi novia y agacho la cabeza como para mirar a ver para dónde estaba yendo, no estaba más, no se veía nada, la verdad que fue algo increíble y cuando me di cuenta que no había nadie y que no veía nada se me pararon todos los pelos del cuerpo, le comenté a mi novia, nos cagamos todos, nos fuimos a la camioneta y nos fuimos a la mierda, pero fue re loco, la verdad, esa experiencia para mí era un alma en pena que andaba dando vueltas y me habló. Hola Pop, soy Carolina, soy policía del Comando Norte de La Matanza. Mi historia inicia con un evento que nos desplaza en 9-11 por un posible muerto en el lugar. Cuando llegamos nos encontramos con un masculino fallecido de una manera espantosa. Realizamos las tareas correspondientes pero bueno, no terminó ahí la historia. En un momento nos quedamos sin PAC, sería la carga de la batería de la radio de comunicación y decidimos llamar al móvil y el control para cargarla. Llegamos al otro móvil y nos dijo el chofer que estaba ahí y que había visto una camioneta, había visto a alguien. Realmente nosotros no vimos a nadie pero manifestó que era un hombre aparentemente y tenía las mismas características del hombre fallecido. Realmente supongo que esa alma seguía ahí. Me dio mucha impresión. Saludos a todos, la radio está genial. Hola Héctor, buenas noches. Soy Maxi de San Martín. Esta vez tengo una historia de ovnis para contar. Resulta que estaba una noche en el patio de mi casa mirando al cielo ya que estaba despejado y es lindo para ver estrellas y logro ver dos estrellas moviéndose en paralelo desde el oeste hacia el este. Cosa muy rara porque no parecían ni aviones ni helicópteros ni dron ni nada por el estilo. Me apareció raro y me quedé mirando cuando de repente logro ver que una estrella frenó y la otra ha sido de largo. Justamente en ese entonces estaba mirando el cielo con mi madre así que tuve por lo menos un testigo. Le digo mirá, mirá el cielo lo que está pasando. Una estrella se quedó y la otra ha sido de largo. Nos quedamos mirando los dos y resulta que la estrella que quedó frenada en el cielo desprendió como otra estrella más pero cuando se desprendió formaron como una S en el cielo digamos dejaron una estela atrás de cada estrella que se movió y formaron una S acostada por así decirlo fue lo que vimos. Se quedaron suspendidas por unos segundos y la primera estrella siguió su camino y la otra estrella se fue para otro lado en un movimiento que ninguna nave por lo menos de este mundo podría hacerlo. Así que bueno esa fue una de tantas experiencias con Omnis. Gracias querido Gracias loco 9 con 38 estamos en vivo Hola Victoria a todos buenas noches hace unos años tenía un conejo blanco al que llamábamos Bani lo crié desde que era chiquito tenía la cucha en nuestra habitación un día durmiendo con mi mujer escuché que el conejo corría desesperado por la habitación me desperté por los ruidos que hacía miré en la oscuridad en la pieza solo se alumbraba por la luz de la luna cuando me siento me siento en la cama y miro hacia el conejo vi un ser extraño algo que nunca había visto ese ser quería agarrar al conejo con unas manos largas y negras grité entonces ¡no! este ser que no se definía bien traspasó la puerta de madera maciza haciendo un estruendo tremendo como si el viento pegara con toda la fuerza y desapareció quedé sorprendido al otro día el conejo murió al día de hoy me pregunto qué pasó y qué fue eso que estuvo en mi casa Diego está por teléfono en vivo hola Diego buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo te va? hola bien bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno Héctor te cuento no sé si llamarlo como una premonición o una maldición lo que me sucede te cuento hace un tiempo venía manejando y bueno venía en mi auto esto eran 5 de la tarde entonces cuando voy a cruzar un cruce de calles por costumbre para mirar hacia el lado de la derecha miro hacia atrás y veo una mujer que estaba sentada atrás una mujer de blanco con mucha luz pero sabes que en ningún momento me dio ningún tipo de miedo nada no me dio una mala sensación ni nada entonces bueno lo dejé pasar cuando miro por el espejo ya no estaba entonces bueno resulta que ese mismo día esa misma noche mi madre cae internada tenía un problema de vesícula supuestamente entonces bueno resulta que al empezar a hacer estudios le terminan un cáncer terminal entonces mi madre fallece justo a los 13 días de que yo había visto a esta mujer lo tomé como que nada es como que algo quizás una coincidencia resulta que también tenía un tío que estaba internado por una sede que hace varios días que varios meses en realidad que venía internado bueno una noche tengo un sueño tengo un sueño con esta misma mujer con mi tío y yo pero no estábamos mal nos reíamos estábamos bien y entonces resulta que a los 13 días también mi tío falleció le dio un paro cardíaco no pudo aguantar y falleció entonces se lo cuento a mi señora como que algo que me había pasado y me dice no te pongas mal son coincidencias cosas que quizás suceden entonces bueno lo dejo pasar y resulta que después me voy a verlo a mi papá un día y le cuento de esto que me había pasado que justo a los 13 días habían sucedido estos dos fallecimientos entonces me dice mi viejo vos te acordás cuando eras chico me dice que ibas a jugar me dice a la oficina con una señora sí, sí me acuerdo yo tenía 5 años y me dice ¿te acordás que tuviste un accidente? sí le digo tuve un accidente resulta que yo era chico quise subirme un paredón para saltar a jugar con mis vecinos al lado y me caigo y bueno tuve un politraumatismo y estuve interrogado una semana pero estuve dos días en los cuales no perdí el conocimiento entonces mi mamá me dice bueno a partir de que vos tuviste eso nos empezaste a hablar de una señora de blanco que vos veías y un día estábamos tomando un mate con tu mamá y yo estaba hablando que la vecina se iba de viaje y vos dijiste en la charla te metiste y dijiste que la señora dijo que la señora blanco había dicho que se iba a ir con Dios que la señora no iba a volver entonces resulta que pasó esta señora tuvo un accidente automovilístico y no volvió a la casa me había vuelto a pasar otra vez también de chico que mi papá me cuenta te acordás de tu primo que falleció si vos dijiste lo mismo dijiste que dijo la señora de blanco que no salga porque el primo iba a tener un accidente y resulta que cuando mi primo salió a la casa de unos amigos lo asaltaron y falleció bueno resulta que entonces mi papá me dice la señora saca nosotros te llevábamos y dice era una psicóloga claro porque en un momento como vos empezabas a hablar reiteradamente de esta señora de blanco nos describiste quien era entonces cuando nos describiste quien era yo te mostré una foto y resulta que era tu tía era mi hermana dice de la cual vos no sabías nada no la conociste porque ella falleció mucho tiempo antes que vos hubieras nacido me dice y yo se la había descrito tal cual era ella pero a todo esto lo que yo no te conté es que meses antes de que me empieza a pasar esto de vuelta yo había perdido mi trabajo estaba en una situación económica malísima me estaban yo alquilo me estaban por echar del lugar con mi familia o sea me iba a quedar en la calle entonces tuve un intento de suicidio del cual me salva mi señora porque justo que yo salto de la silla mi señora me salva entonces es como que me dice mi papá como cuando vos tuviste esos dos acontecimientos empezaste a ver este tipo de cosas que hoy te están pasando que te pasó cuando eras muy chico nada más que cuando nosotros te llevamos a la psicóloga vos con el tiempo dejaste de hablarlo como que te lo olvidaste lo dejaste de estar por alto pero esta semana me pasó algo que es lo más impactante que mi señora me dice yo le cuento que tuve un sueño yo digo mira sabes que soñé le digo soñé que se me apareció esta mujer blanco que es supuestamente mi tía y le digo yo estaba acostado escucho que me llaman abro la puerta me acerco hasta la puerta cuando abro la puerta la veo a esta mujer que me dice el día de tu cumpleaños no salgas y yo le digo que sí y me acuesto a dormir eso es lo que soñé y mi señora me cuenta me dice sabes que pasó anoche me dice vos anoche te levantaste dice estabas dormido yo intento llamarte no te despertás me dice y yo te veo como sonábulo y como sonábulo las personas no se la despiertan te dejé a ver que hacías me dice me dice fuiste hasta la puerta abriste la puerta hiciste una señal con la cabeza como diciendo que sí cerraste la puerta y te volviste a dormir y yo me quedé te juro que helado porque era lo que yo había vivido en sueño claro la señora me comentó que había sido real que yo lo había hecho pero obviamente yo no había nadie afuera el tema es que te cuento Héctor que mi cumpleaños es dentro de cinco días no sé cómo tomarlo te digo la verdad no sé si es como premoniciones que voy sintiendo que da miedo digamos querés querés guardarte para esta fecha sí mirá de hecho yo ya te cuento que yo hablé de mi trabajo y había comentado que iba a ser mi cumpleaños y que yo no iba a ir a trabajar que no vas a trabajar pero obviamente dije que porque era mi cumpleaños pero dentro mío y de mi entorno mi familia sabemos que no es por eso en realidad claro sabemos que es por otra cosa no sé si es miedo o precaución no sé cómo llamarlo pero es fuerte ¿viste? ¿podemos hablar después de tu cumple? podemos hablar después de mi cumple no hay ningún problema vamos a esperar entonces ese momento Diego te decía lo mejor obviamente tranquilo y te mando un abrazo grande dale que sigas bien gracias igualmente nueve con cuarenta y seis estamos en vivo este programa y todos los programas de La Noche Paranormal yo los subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal vayan a suscribirse gratis arroba trasnoche paranormal pueden suscribirse en los enlaces de todas mis biografías de redes en Twitter en Héctor Locutor en la biografía tenés el link en Instagram en Héctor Locutor ok en la biografía tenés el link y en TikTok en la biografía tenés el link de hecho estoy en vivo en TikTok ahora mi cuenta de TikTok es Héctor Locutor si te metes en vivo si te metes en vivo en TikTok ahora no solo ves una especie detrás de escena del programa sino que podés contarme tu historia en vivo como a través del TikTok en vivo con un audio lo único que tenés que hacer es pedirme solicitud a través de TikTok en Héctor Locutor y salís al aire en vivo en la radio hola Héctor buenas noches me llamo Jorge soy de La Matanza escribo por este medio ya que no tengo otro número dada la cantidad de escuchas de personas que hablan de la religión umbanda que hacen magia negra y brujería quería saber si la producción o Héctor estarían interesados en asistir a una sesión y presenciar todo el proceso desde la llamada de las entidades la llegada de ellas y hablar con ellos y así tener y poder entender muchas cosas paranormales que creo que para el programa serían interesantes desde ya muchas gracias por leerme y disculpen la molestia dice Jorge quiero decir algo nunca presencié para el programa una sesión umbanda y les quiero preguntar a ustedes si creen que lo tengo que hacer obviamente ir con cámaras grabar para mi canal de YouTube para arroba trasnoche paranormal y luego para compartir acá en el aire de pop audios voy si o no me gustaría escucharte espero tu audio por Whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 dejame tu opinión ahora y te ponemos al aire o me escribís por TikTok en Héctor Locutor mandamos un mensaje privado por Instagram arroba Héctor Locutor ok mandamos un mensaje privado bien en el programa de hoy hay historia central estreno yo les propongo subir el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de los fantasmas del circo olvidado en primera persona viví toda mi vida en la provincia de Tucumán hoy tengo 62 años y un par de nietos los sucesos que voy a contarles me pasaron a mis 16 años hace un montón de tiempo pero son esas cosas que uno jamás olvida esas anécdotas que encima todos te piden que cuentes en cada asado familiar más difícil olvidarlo todo de ese modo papá había heredado un terreno a mediados de los 70 mi abuelo era de esos que por las dudas compraba hectáreas en esa época no había gente que usurpaba el terreno estuvo pelado hasta que mi familia comenzó a construir ahí al año y medio ya teníamos una casa no era muy grande pero entrábamos mamá papá y yo estaba el garaje en la entrada seguía el cuarto de mis padres una galería y mi cuarto cerca de la cocina en ese trayecto que iba desde el garaje hasta mi cuarto fue que yo comencé a escuchar cosas raras primero eran pasos que iban y venían en principio no le di importancia al asunto pensaba que era algún eco de las casas vecinas pero una noche me acuerdo que me levanté a tomar agua abrí la heladera saqué una jarra pero me dieron ganas de ir al baño de pronto dejé la jarra en la mesa y fui mientras hacía mis necesidades escuché esos pasos no quise prestar atención pero al regresar a la cocina vi que la jarra se había deslizado de una punta a la otra de la mesa no solo eso el agua tenía un terrible gusto agrio así que tuve que tirar todo otra noche quise ir de nuevo a la cocina y tuve miedo sentía algo en la oscuridad escuché dos risas roncas me di la media vuelta y regresé a mi cuarto trancando la puerta me acuerdo que con el paso de los meses dejé de tener miedo a ese caminante nocturno pero se dio cuenta una noche no solo eran pasos era notable el andar de un pie torcido o chueco y una respiración entrecortada mi ventana tenía un mosquitero que era arañado por una mano de uñas largas mientras más miedo yo tenía más intensos para Vicky solo un adelanto solo un adelanto en un rato la historia completa quédense con nosotros me la dejaste picando y esa es la idea vamos hasta las 12 de la noche banca en un segundo que en un rato va la historia completa estoy enlazado por TikTok con Fernando en vivo Fernando ¿cómo te va? hola ¿qué tal? ¿todo bien? bien gracias por esperarme te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo mi historia empieza cuando yo tenía 19 años yo sufro de parálisis del sueño no sé si escuchaste hablar de eso sí, claro, claro te quedás paralizado en el medio de la noche lo que no sé es si además ves alguna entidad o ves alguna manifestación bueno yo al día de hoy tengo 35 años ¿sí? desde los 19 yo empecé a sufrir esta esta situación en mi vida empezó como algo muy nada como algo casual digamos empecé a sentir cosas extrañas en la noche como que alguien en la noche se sentaba en la cama esa fue la primera vez que sentí algo algo raro sí una noche estaba durmiendo y me despierto a las 3 de la mañana y siento como alguien se sienta en la cama como un peso en tus pies y decís ok debe ser un sueño raro me despierto no pasa nada y después de una semana se vuelve a repetir pero esta vez esa situación lo siento en el pecho como que ese eso que viene en la noche vos estabas durmiendo boca arriba y sentís un peso en tu pecho así exactamente como algo pesado en tu pecho y te despertás en ese momento y decís que es esto porque no te dejaba respirar no te dejaba moverte no te dejaba abrir los ojos no te dejaba hacer absolutamente nada y creo que los que lo han sufrido me deben entender perfectamente pero no me animaba a abrir los ojos entonces se lo comentaba a mi mamá a mis padres y decían no tranquilo debe ser un sueño una pesadilla y yo trataba de calmarme mentalmente pero al pasar los días y los meses y los años empeoraba cada día más bueno estoy viendo en el chat que dice yo te entiendo si hay mucha gente que dice yo te entiendo mira si y por mucho tiempo no traté de ignorarlo pero pasaba exactamente lo mismo cuando dormís boca abajo empeor la situación claro vos sentías el peso primero en la cama después en tu pecho pero no llegabas a ver a nada o a nadie o si no 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 yo hasta ahora no vi nada pero te puedo decir que que dormirte una siesta es algo que empeora las cosas porque cuando te quedas dormido de una forma inmediata de una forma inconsciente que decís como me quedé dormido tan rápido eso hace que vos experimente esa situación de una forma más intensa claro entonces cada día se ponían peor y cada año pasaba y pasaba y tal punto que a mí me gustaba dormir boca abajo y yo me tapaba la cabeza con la almohada voy interrumpiendo tu relato porque Melina Paula dice tal cual la siesta es peor en la siesta es peor una bronca terrible Constanza dice yo he sentido que se me subía alguien y me besaban con barba me despertaba y obviamente no había nadie exactamente cada año que pasa cada vez que la situación empeora llegué a tal punto hasta ahora que he escuchado inclusive que me habla y esa voz me despierta entonces al sentir que te estás ahogando y dice y escuchás una voz que te dice no sé te voy a matar vas a morir cosas así este cuando peor la pasé fue cuando empecé a soñar con esta entidad y siempre se presentaba en forma de anciana una anciana muy vieja muy decrépita y que vos lo ves de frente y de repente se te viene encima y esa situación donde sentís que te ataca en el sueño te despierta y cuando te despertás sentís toda esa presencia sobre tu cara sobre tu pecho sobre tus hombros sobre todo lo que vos sos y no podés reaccionar no te podés mover no podés gritar no podés moverte por eso se llama parálisis científicamente han explicado muchos psicólogos que es cuando tu cuerpo se es quieta nosotros acá lo explicamos varias veces por eso esa parte del cerebro que falla y vos quedás paralizado porque hay una parte que se despertó pero el cuerpo sigue quieto es un sistema de seguridad que tiene el cerebro para que vos en los sueños no te lastimes cuando soñás que corres que no corras en la cama porque te haces pelota por eso se paraliza el cuerpo es muy interesante lo que contaste y está generando que mucha gente por lo pronto en TikTok que es lo que estoy leyendo en arroba Héctor Locutor que estoy en vivo yo hasta amanezco con moretones me dice la turca es impresionante no no yo amanezco con arañazo arañazo por eso te digo sabes que me gustaría primero te agradezco a vos Fernando y te mando un abrazo grande gracias loco por tus historias no gracias a vos y tu programa me encanta gracias recomendalo eh un abrazo chau y mucha gente que nos está diciendo que vive experiencias con criaturas que les aparecen en la parálisis ¿por qué no nos mandan audio al 11 27 84 1073 mira te lo digo así agenda el whatsapp paranormal más 54 9 11 27 84 1073 más 54 9 11 27 84 1073 mandame un audio y contame tu experiencia en parálisis de sueño que viste hay gente que también dice yo ya aprendí a manejarlo bueno contanos cómo 11 27 84 1073 sigo por tiktok y está claudia conectada claudia ¿cómo te va? hola ¿cómo estás? bien ¿de dónde sos vos? de Ituzango bueno bienvenida queremos escuchar tu historia en sueño no pero me ha pasado que estoy caminando y miro así rápido para atrás que pienso que alguien se me acerca o que me está mirando por arriba del hombro eso me pasa muchas veces en la vida en la vida real en sueños no porque duermo bien descanso bien pero en la vida real cuando estoy caminando haciendo un trámite o cuando de repente me siento que alguien está persiguiendo a Messi me doy vuelta y siento que alguien me está mirando eso sí en el sueño no en el sueño descanso bien hoy me guiese alguien que te está mirando alguna vez pudiste percibir detalles de la entidad como era que era no me parece que me siento por seguida este yo soy de tengo de familia cristiana evangélica y entonces enseguida me pongo a orar y le pido a Dios que me proteja o que que si hay algo que me quiere perturbar enseguida llamo en la oración a que el Espíritu Santo me cubra viste claro porque fui criada así y creo que Dios tiene poder sobre aquellas cosas que nos quieren hacer mal así como hay espíritus buenos yo creo hay espíritus malos y bueno invoco siempre el Espíritu Santo de Dios que me cubra que los ángeles de Dios me protejan gracias por tu historia te mando un beso dale gracias un beso también chau Claudia estamos en vivo casi las 10 de la noche en la República Argentina quédense con nosotros que ya volvemos una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal hola Héctor soy Sebas de acá de Virrey del Pino kilómetro 35 te quiero comentar que soy tarotista me dedico hace ya 14 años con lo que es tema brujería trabajo con San la Muerte es con el santo que me bautizaron que me pasó mi tía la de chilito ya que mi primo no quiso seguir su legado hace 6 meses atrás fuimos con unos amigos que también se dedican a la brujería de Seiza nos fuimos a los campos de Seiza y fuimos a dejar una ofrenda al santo y eran como las 2 y media casi 3 y media nos bajamos yo salí apurado me olvidé para encender las velas el fósforo y el encendedor entonces no teníamos vela o sea teníamos las velas pero no teníamos para encender y da la casualidad que empezamos a rezar a lo lejos se prendía un fuego solo o sea estaban en plena oscuridad no había nadie imagínate en los bosques de Seiza a las 3 de la mañana no andaba nadie eso fue una señal o sea estamos acostumbrados porque hacemos trabajo y a veces vamos al cementerio a dejar los trabajos que nos piden es algo que nos pasó y la verdad que hasta hoy en día seguimos hablando de que se perdió fuego en la parte del campo como que hicieron una fogata diciéndonos como que acá tienen fuego gracias por tu historia está Dani en TikTok en vivo hola Dani ¿cómo te va? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, bienvenido ¿de dónde? Pilar Pilar escuchamos tu historia dale Manzanares bueno yo tuve una época que vivía en un departamento que había comprado que había entidades y ¿cómo supe que había entidades? porque tuve que llamar a un cura de la iglesia de San Jorge David Scalabrino Ortiz y Gorriti que él vino a hacer una limpieza pero yo sufrí dos veces me ahorcaron me intentaron ahorcar mientras dormías mientras dormía me despertaba con las manos con manos que me estaban ahorcando este yo estaba en mi cuarto y oía en el living movimiento de gente y lo más gracioso que me pasó fue un amigo mío que vivía en Nueva Zelanda vino a casa y me dice yo le había dado mi cuarto para que él duerma con la esposa yo estaba en el living durmiendo en el sillón cama y me dice Daniel me levanté a la noche para ir a la cocina y había un hombre cuidándote uy Dios y me dice soy Gaspar lo estoy cuidando la entidad habló conmigo con él sí a él le interesaban todos estos temas y bueno nosotros somos meditadores trascendentales ah ok hay una apertura a este tema pero dime Gaspar ¿Gaspar supieron quién era en la vida física? no 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 yo nunca tuve contacto con esa entidad este yo sí tenía ponele vos en el living dejabas la tijera cosa que me pasó real desaparecer la tijera y a los días aparecer la tijera adentro de la tostadora con un peligro total ¿no? con lo que eso significa no pero viste que vos buscás 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 y vas a agarrar la tostadora y ves que está la tijera ahí adentro y si esto es mi solito este después a él le pasó con la esposa le desaparecieron sus piedras ella usaba cuarzos y todas esas cosas y le desaparecieron y en ese momento estaban ellos solos en esa casa viviendo y me dice desapareció esto me dice no le contés nada Astrid de que hay cosas acá que pasan cosas porque si no se va a querer ir que locura y vamos a tener que terminar en un hotel claro madre mía y todo les pasó Dani gracias por estar con nosotros ok gracias te mando un abrazo chau chau estoy en vivo en tiktok en Héctor Locutor voy con Ger que también nos espera hola Ger ¿cómo te va? hola ¿cómo estás Héctor? te estoy hablando de la ciudad de Rosario bueno bienvenido bienvenida a Rosario también te escuchamos escuchamos tu historia sí mira hace esto hace muchos años lamentablemente tengo una nena fallecida una hija fallecida y a Trescartón también falleció mi madre unos años después de esto hace 13 años y 10 años y me pasa muy muy particularmente percibo en el lugar donde estoy viviendo la percibo a mi hija continuamente y a mi a mi madre dentro de la casa con hechos que me han sucedido se han caído cosas y bueno donde me han dado me ha dado indicio de percibir a mi hija y a mi a mi madre y me han pasado cosas particulares ¿cómo sabes que son ellas por ejemplo? ¿cómo tenés la certeza de que tienen que ver esos fenómenos con ellas? mira porque me ha pasado algo muy particular te comento hace muchos años yo fui soy docente de nivel primario y periodista y trabajé en la policía de Santa Fe y tuve un problema digamos tuve un problema de trabajo y percibí como una ayuda ante ese problema de trabajo o sea que esas entidades son buenas o tienen tu bien por eso vos asociás a que tienen que ver con tu madre y tu hija fallecidas exactamente y también me ha pasado con familiares también fallecidos donde propiamente me ha pasado donde me han tirado de la mano una persona me han tirado de la mano y la vi personalmente la vi a la persona ya fallecida entonces dije ay yo sentí el movimiento de la mano entonces dije habré habré estado loco pero no me pasó realmente que bárbaro lo que contás ahora voy a contarles algo yo chete y quiero agradecer tu la confianza de contar algo tan íntimo y doloroso en el programa te mando un abrazo un abrazo gracias gracias 11 27 84 1073 es el whatsapp paranormal yo viví una parálisis el otro día estaba durmiendo me quedé dormido boca arriba lo que nunca porque en general duermo boca abajo pero estaba muy cansado me quedé dormido boca arriba con el brazo para arriba digamos apoyado en las almohadas duermo en una cama de dos plazas y duermo en el medio solo entonces tengo como mucho espacio para los dos costados y el brazo izquierdo lo tenía levantado apoyado con la palma para arriba sobre las almohadas me desperté sobresaltado con el brazo izquierdo completamente dormido pero dormido a tal punto que no era como si me lo hubiesen amputado no sentía el brazo directamente y me costaba moverlo también pero además empecé a sentir que había un peso sobre el brazo que no me dejaba levantarlo como si tuviese una mano pesada apretando y sosteniéndome de la muñeca haciendo presión contra la almohada tampoco podía moverme estaba viviendo una parálisis pero con el leve movimiento que pude hacer con la cabeza para mirar a la izquierda pude ver a algo gigante que estaba al costado de la cama y que me estaba empujando el brazo para abajo de la almohada no pude ver qué era eso pero pude darme cuenta que era algo grande como si te dijese un animal me daba la impresión de ser como un mono gigante o un oso una cosa gigantesca que estaba ahí haciendo presión fue horrible cuando pude moverme esa criatura se fue mire para el costado y no había nada sin embargo me quedó el brazo totalmente dormido pero mal tuve que pegarme en el brazo para que volviera para volver a tener la sensación de movimiento porque incluso tenía miedo de hacerme mal porque al no poder al no percibir el brazo ojalá que me entiendan como se los estoy escribiendo yo quería levantar el brazo y no podía y me daba cuenta que estaba haciendo un movimiento donde se me podía descolocar el brazo o sea lo tuve que acompañar con la otra mano y apretarme hasta que empecé a sentir a tener sensibilidad en el brazo izquierdo horrible horrible y real estoy en vivo en TikTok en Héctor Locutor Héctor Locutor los espero a todos sigan y compartan este vivo para hablar por la radio 4535-4204 el directo de la pop 011-4535-4204 audio de whatsapp 11-2784-1073 11-2784-1073 un minuto y volvemos no te podes bajar del auto porque quieres saber como termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101-5 la pop esta es la historia real de celos de muerte en primera persona voy a contar esta historia que ocurrió hace un mes y medio cambié el nombre de un par de lugares y de personas involucradas porque toca un tema sensible de nuestra historia solo pido que quienes vayan por la ruta provincial 5 de Córdoba tengan mucho cuidado salimos en la madrugada de un domingo desde Altagracia junto a mi mujer en dos autos debíamos devolverle uno el que manejaba yo a mi cuñado en Córdoba capital tomamos la ruta 5 al ir por la ruta pasamos por un choque a la altura de un gran monumento que desconocía hacía poco más de dos meses que vivía en Altagracia y nunca había ido a la capital provincial me crié y viví toda mi vida en Ezeiza pero me fui a vivir allí tras casarme con Eugenia mi esposa la que iba en el otro auto ella es cordobesa había viajado por trabajo ya que es azafata y nos conocimos por un amigo en común al final se quedó a vivir allá y decidimos que luego de casarnos iríamos a su alta gracia natal su hermano vivía en el Alto Alberdi cerca de la cancha de Belgrano era la primera vez que iba para allá así que ella iba delante mío y yo la seguía con nuestro coche a los 15 minutos de haber salido como les venía contando tuvimos que bajar bastante la velocidad casi a paso de hombre por un choque un mono volumen había quedado hecho un irreconocible manojo de chapas plásticos y sangre unos metros más allá de donde había fallecido el conductor no dudaba que al menos el conductor había muerto salía por la ventanilla un torso destrozado y chorreante de sangre se erigía sobre una elevación del terreno una torre de cemento de no menos de 80 metros y semejante a una clara ala en medio de la madrugada cordobesa según el cuenta kilómetros habíamos hecho 16 desde que habíamos salido le preguntaría a Eugenia cuando llegásemos un policía de la provincia nos hacía señas para que siguiéramos y alguien detrás de él de gesto severo nos miró serio a ambos autos media hora después dejamos el auto de mi cuñado y 20 minutos después ya volvíamos en el nuestro nos pidieron que nos quedásemos que la neblina de aquella noche era peligrosa en la ruta pero eran nada más que 45 minutos de recorrido y al otro día debíamos ir a nuestro trabajo no podíamos darnos el lujo de faltar o llegar tarde cuando salíamos de Córdoba capital le pregunté a Eugenia que era eso que había visto en el choque de la ruta aquella torre de cemento que semejaba a un ala me contó que la había mandado hacer un tal conde cabal un tipo de mucha guita al que se le murió la esposa a principios de los 30 en un accidente de avión junto al piloto con el que manejaba un alemán que había estado en la primera guerra mundial por eso la forma de un ala y también el tamaño era el mausoleo más alto de Argentina sí me afirmó era un mausoleo allí estaba enterrada María su fallecida esposa se comentaba me dijo que debajo del monumento aquel había un dineral en joyas que él le había regalado hasta se decía que había explosivos que acabarían con cualquiera que intentara robarse aquellas riquezas sin nombrar que había una maldición sobre quien lo intentase se puso a googlear y encontró algo más de información la difunta esposa se apellidaba Bend así que ahora teníamos su nombre completo María Bend era suiza y actriz su marido Javier Conde Cabal había nacido rico y derrochaba en Francia sus millones hizo saltar la banca del casino de Monte Carlo dos veces y paseaba con su leopardo domesticado por las calles de Berlín y París se decía que de él provino la frase tirar manteca al techo ya que la arrojaban a ese lugar para apostar cuánto tardaría en bajar aclaraba el artículo que la manteca no era precisamente barata luego con María fueron a vivir a Buenos Aires él hizo traer a un héroe alemán de la primera guerra mundial para que batiese un récord de aviación junto a su esposa a quien le había transmitido su pasión por la aviación decía aquel artículo que los rumores de aquel tiempo afirmaban que ella tenía otra pasión más junto al piloto una que debían ocultar la conde cabal ambos murieron estrellados en Canal Suelo provincia de San Juan y allí hizo el monumento conde cabal con obreros polacos del más duro cemento y una maldición que reza aquel lugar maldito sea todo aquel que se atreva a profanar esta tumba después se casó con una hija del gobernador Germán Graff pero eso era otra historia mucho más violenta a esta altura yo estaba sobrecogido por lo que Eugenia me contaba pasar por ahí era pasar por un cementerio aunque estuviese enterrada una sola persona y un hombre como mínimo había muerto ahí hacia un rato en un accidente rarísimo ya que no había chocado con ningún auto parecía que un gigante lo hubiera hecho un bollo estábamos llegando media hora después de haber salido a la altura de aquel mausoleo y monumento con forma de ala de 82 metros de altura del accidente que habíamos visto ya no quedaba ni la más mínima huella apenas el asfalto húmedo recordaba el hecho y aquel hombre claro un tipo vestido de traje negro con rostro severo era el mismo que nos había visto fijo detrás del policía cuando pasamos con Eugenia hacia la casa de mi cuñado ahora detrás de él había una mujer que se cubría de la incipiente llovizna con lo que parecía una gran capa negra pensé en el momento que quizás fuese parte de una carpa y otra cubría su rostro a manera de cubrebocas desde los ojos hacia abajo el hombre nos hacía dedo Eugenia me miró agarró a escondidas un caño galvanizado envuelto en cinta aisladora y me dijo que los dejara subir ellos se metieron rápido en el asiento trasero y preguntaron hacia dónde íbamos cuando le dijimos que íbamos hacia Alta Gracia el tipo hizo una mueca nos va a servir desde ahí vamos a poder ir hacia Buenos Aires de alguna manera nos dijo yo nervioso los miraba por el retrovisor Eugenia me miraba esperando alguna señal estaba muerta de miedo creí que pensaba que nos robarían pero estaba muy alejado de eso antes de llegar a Alta Gracia el hombre que nunca se presentó disparó ¿qué andas mirando a mi mujer? ¿quién te crees que sos? mugriento yo empecé a disculparme a decirle que solamente estaba fijándome que ellos estuvieran bien pero Eugenia rápida de reflejos me dijo en voz baja que clavara los frenos antes de que fuese demasiado tarde y así lo hice ella bajó rápidamente y con el lápiz labial dibujó en menos de un segundo la cruz en la ventanilla trasera del lado derecho donde estaba aquel hombre andate ahora no perteneces a este lugar basura dejala en paz ella sufrió mucho por tu culpa le gritó Eugenia él se desvaneció rápidamente en medio de gritos de horror la mujer tapada en cambio lo hizo con agradecimiento en su mirada al bajar su tapabocas pude ver el rostro quemado y desfigurado sonriéndole a Eugenia en complicidad mostrando todos los dientes porque le faltaban los labios al instante se metió mi esposa en el asiento de la acompañante y me pidió que saliésemos rajando de allí ahí me contó Eugenia que aquel hombre no era otro que el fantasma de conde cabal aquel hombre que habría construido el mausoleo y la mujer aquella que se tapaba no era otra que Ramona Graff su segunda mujer cuando se estaban divorciando en los 70 él le tiró ácido en el rostro y luego se disparó en la cabeza ella se suicidaría 10 años después lo mismo pasaría con los dos hijos que habían tenido en común y lo más tenebroso es que María Wend y el piloto alemán según estudios de hace 15 años tendrían disparos en la cabeza todo indica a que era un plan de uno de los hombres más crueles y enfermizos de toda la provincia de Córdoba las mujeres para él le pertenecían se dio cuenta de ello cuando me empezó a insultar dentro del auto le había parecido cara conocida y ese hecho terminó de confirmarlo luego empecé a hacer averiguaciones se dice que conde cabal se suele aparecer con Ramón Agrafo María Wend por la ruta provincial 5 de Córdoba para celoso hacer morir por un choque o vuelco a quien los levante por supuestamente haber mirado alguna de sus esposas este perverso sigue causando tragedias aún después de muerto el hombre celoso no es el amante que ama es en el delirio del instinto del que se siente propietario que se enfada en el colmo del egoísmo es el amor propio en defecto es la irritación de una falsa vanidad en una mezcla explosiva de amor odio avaricia y orgullo ni siquiera la prueba de lo absurdo de sus sospechas podría consolar a conde cabal por su perversión en la que encuentra siempre más de lo que busca maldito sea todo aquel que se atreva a celar desde el más allá porque puede ser peor que los del más acá esta historia es real 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop 10.28 en la noche de la República Argentina él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista y mucho más el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen martes ¿cómo te va? muy buen martes muy buen martes Héctor bien bien hemos empezado bien el mes de mayo con todo en la feria del libro te vi la rompiste como siempre como todos los años sí pero tengo que ser sincero cuánta gente me ha dejado saludos abrazos cariños para Héctor Rossi dice que nos escuchan todos los martes y viernes a nosotros que va a ser programa toda la semana pero sí es cierto tiene una repercusión bárbara este programa que excelente oíme y quiero antes de abrir el consultorio y de invitarte a dar tus contactos tus redes quiero felicitarte porque sé que venís ya no es una sorpresa para nosotros que recibas un reconocimiento pero se viene ahora otro más para vos que tiene que ver con algo que va a ocurrir mañana a las 4 de la tarde en la feria del libro sí efectivamente y la verdad que es algo que me emociona mucho porque ahora lo digo es una distinción pero que tiene que ver con todo mi trabajo intelectual los libros que he escrito sobre temas históricos filosóficos el centro chileno Bernardo Higgins ustedes saben que este año la invitada en la feria del libro de Buenos Aires es Santiago de Chile pues bien el centro chileno Bernardo Higgins mañana 4 de la tarde ha decidido distinguirme yo se los digo con mucha emoción con el mayor la mayor distinción que da el centro chileno de cultura Bernardo Higgins que es la medalla y diploma Plaza de Armas de Santiago de Chile este año me toca a mí esto va a ser como dijiste mañana 4 de la tarde en el salón Adolfo Bío y Casares del pabellón blanco en la feria internacional del libro de Buenos Aires felicitaciones y la verdad que como te decía recién no sorprende porque te mereces todo esto y mucho más por todo lo que no solo por tu recorrido profesional me parece que acá lo que se distingue más allá de obviamente el talento se no sé es mi impresión y te lo voy a decir y te lo voy a compartir al aire porque lo vengo sintiendo ya hace un par de años creo que lo que se distingue es el amor a la vocación que vos tenés que va más allá de tu talento de tu estudio y de tu investigación esta es mi impresión porque gente que se dedica a investigar hay mucha pero vos tenés un plus especial Antonio que es lo mismo que le pasa a la gente cuando te tienes cerca y esto puede dar fe yo que te conozco personalmente que también tiene que ver con tu propia vibra con tu propio con tu propia esencia en acción mira parte de lo que vos decís yo lo suelo repetir ese término que usaste esencia yo lo que he buscado siempre porque además es lo que aprendí adolescente primera juventud de mis maestros en este campo es hay que dejar fluir la esencia que uno tiene todos los seres humanos tenemos una esencia para dos tres como a lo sumo cuatro cosas y después a lo largo de la vida por estímulos externos en lugar de desarrollar tus esencias que es esto que vos decís que se nota en mí bueno lo normal es que uno va haciendo concesiones si me hubiera gustado tal cosa pero era más conveniente el otro a que la familia me decía que por qué no sigo la tradición de mi padre y esto y lo otro y terminás no siendo vos y eso también se nota yo lo que he buscado toda mi vida y lo sigo buscando y será así hasta el último horito de vida es ser cada vez más yo mismo hay una frase de un filósofo griego que dos mil doscientos años atrás en una sola frase da toda una clase de psicología profunda dice píndaro me refiero conviértete en el que eres es buenísima la frase claro conviértete en el que eres lo que realmente uno lleva adentro no los estímulos externos sino lo que uno lleva adentro y eso se transmite bueno a vos te pasa lo mismo bueno muchas gracias muchas gracias te felicitamos por lo de mañana quiero invitarte a dejar las redes los contactos directos para que la gente ya encuentre la manera de llegar a vos el contacto más directo es que visiten mi página web www.antonio lacera.com abren antonio lacera.com arriba a la derecha todas mis redes sociales el teléfono del instituto mi mail personal los libros que hemos publicado los cursos que estamos dando a distancia las investigaciones que estamos haciendo todo está en antonio lacera.com yo los invito a visitarla bueno abrimos el consultorio hoy tengo poco tiempo pero lo vamos a recuperar el viernes que dicho sea de paso te digo la explosión de la nota con Carlos Perciabale todavía sigue teniendo repercusión porque la subimos a las redes a youtube y bueno mucha gente la escuchó después así que por eso te digo el viernes creo que vamos a abrir el consultorio más temprano vos dispone y así lo haré vos ahí está contamos con vos hay preguntas que llegan al 11 27 84 1073 hola mi nombre es Danilo hace mucho quería llamar y comentarles que hace muchos años que me pasa que escucho una voz ruidos y como yo manejo un taxi me pasó una vez que fui a buscar gente a aeroparque unos chicos cordobeses venían a un casamiento me preguntaban cómo estaba me pasa que escucho unas voces unos ruidos pero bueno ah lo mismo que me pasó a mí dijeron uno dijo si andá sacate el bicho que tenés encima y ahí quedó después me dio cosas preguntarle que el bicho que tenés encima nunca más hice nada fui a terapia pero a veces escucho alguna vocecita pero quisiera saber preguntarle al doctor Laceras a qué se refirió ese bicho que tenés encima gracias uy bueno a qué se pudo haber referido Antonio sí este es un tema delicado porque la posibilidad de escuchar voces puede tener muy diferentes causas acabo de escuchar que nuestro oyente dice fiaterapia bueno esa es una posibilidad otra posibilidad ya que mencionaba recién yo a los filósofos griegos hace dos mil quinientos años Sócrates Platón Aristóteles hablaban de la importancia de escuchar las voces interiores más de una vez esas aparentes voces que 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 vibran en la mente de uno en realidad es uno mismo desde el psiquismo profundo que está dando una información un toque de atención esa es otra posibilidad la que le dijeron los pasajeros a nuestro oyente es otra posibilidad es que esa voz en realidad sea la incorporación de alguna fuerza negativa dañina que que le han metido lo han convertido en una víctima inocente del mal y esa voz lo lo está perturbando a los efectos de la tranquilidad que necesita pero hay que estudiar cada caso investigar cada situación hacer el estudio correspondiente no podemos en general decir cada vez que pasa esto que describió él es tal cosa hay distintas posibilidades cada situación hay que estudiarla y evaluarla bien hay más preguntas para Antonio a ver qué dicen Héctor cómo te va estoy escuchando la radio estaba la consulta ser nieto de un ex soldado nazi será que trae consecuencias en las próximas generaciones uy Dios qué pregunta Antonio yo pienso que no porque los hijos o los nietos no son responsables de lo que hicieron los padres o los abuelos cada uno de nosotros es responsable de sus propios actos si no sería muy fácil decir en todos los órdenes no solo por esta pregunta a mí esto me pasa porque es una transmisión porque es tal no 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 hagámonos cada uno responsables de nuestra propia vida tenemos libre albedrío tenemos pensamiento racional reflexivo cada uno de nosotros es el constructor de su vida y de su propio destino bien bueno para todos los que hacen preguntas parecidas ahí tenés la respuesta de Antonio una más tengo en el whatsapp paranormal a ver hola buenas noches quería preguntar al doctor Lacera sobre las casas que tienen mucha negatividad y malas energías donde hubo a veces entre los habitantes de la casa muchas discusiones mucha incompatibilidad entre los habitantes de la casa cómo poder limpiar esa negatividad para traer buenas energías porque muchas veces nos han dicho que también se nota por cómo se mantiene la casa a veces fría húmeda por la energía que se siente me han dicho gente que sabe al entrar a la casa que hay casaluna limpieza cómo sería y cómo se haría bueno un abrazo florencia gracias florencia antonio bueno ahí hay que hacer lo que en el esoterismo llamamos el trabajo armonizador positivo que siempre lo digo no es una tarea de 15 minutos ni de media hora es todo un conjunto de ceremonias y rituales de alta magia blanca donde primero donde primero se saca toda esa energía negativa y desarmonizante se pone la energía vital y positiva y se da la protección esotérica espiritual para que no vuelva a ocurrir es toda una tarea que lleva su tiempo pero si si se puede hacer claro que si antonio hoy le pongo un punto seguimos el viernes seguro más temprano y vamos a darle más espacio al consultorio vuelvo a invitarte cómo hacen para encontrarte a vos y los que quieran conocerte mañana en esta distinción que van a hacerte si mañana es 16 horas sala Adolfo Bío y Cazares del pabellón blanco de la feria internacional del libro de buenos aires que se está haciendo en el predio de la rural ahí en palermo y para todo lo que quieran comunicarse averiguar de las cosas que estoy haciendo yo los invito a visitar www.antonio laceras.com ahí en antonio laceras.com están todos mis datos libros los cursos que hacemos a distancia si se quieren comunicar con nosotros por algo de lo que hablábamos recién de armonización lo que fuera antonio laceras.com Antonio gracias por estar con nosotros buena semana éxitos mañana y nos escuchamos el viernes claro que sí luminoso abrazo para todos y cada uno luminoso abrazo un abrazo para vos también el maestro Antonio Laceras 11 menos 20 de la noche en la argentina gracias a Cocu Boulangerie gracias por lo que nos mandaron espectaculares comida francesa dulce salada bueno lo mejor pate croissant los buscan en instagram arroba Cocu Boulangerie busquenlos ahí acabo de subir un par de historias a mi instagram Héctor Locutor para que vean para que vean las exquisiteces de Francia en tu casa acá en Buenos Aires así que metete mira arroba Cocu Boulangerie y fijate todo lo que podés pedir incluso podés ir a comer ahí porque es un restaurante abierto para todo público gracias Cocu Boulangerie llegó el momento los invito a escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno el programa y las historias las podés maratonear en mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal suscríbete en cualquiera de mis redes en los links de la biografía suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de los fantasmas del circo olvidado en primera persona viví toda mi vida en la provincia de Tucumán hoy tengo 62 años y un par de nietos los sucesos que voy a contarles me pasaron a mis 16 años hace un montón de tiempo pero son esas cosas que uno jamás olvida esas anécdotas que encima todos te piden que cuentes en cada asado familiar más difícil olvidarlo todo de ese modo papá había heredado un terreno a mediados de los 70 mi abuelo era de esos que por las dudas compraba hectáreas en esa época no había gente que usurpaba el terreno estuvo apelado hasta que mi familia comenzó a construir ahí al año y medio ya teníamos una casa no era muy grande pero entrábamos mamá papá y yo estaba el garaje en la entrada seguía el cuarto de mis padres una galería y mi cuarto cerca de la cocina en ese trayecto que iba desde el garaje hasta mi cuarto fue que yo comencé a escuchar cosas raras primero eran pasos que iban y venían en principio no le di importancia al asunto pensaba que era algún eco de las casas vecinas pero una noche me acuerdo que me levanté a tomar agua abrí la heladera saqué una jarra pero me dieron ganas de ir al baño de pronto dejé la jarra en la mesa y fui mientras hacía mis necesidades escuché esos pasos no quise prestar atención pero al regresar a la cocina vi que la jarra se había deslizado de una punta a la otra de la mesa no solo eso el agua tenía un terrible gusto agrio así que tuve que tirar todo otra noche quise ir de nuevo a la cocina y tuve miedo sentía algo en la oscuridad escuché dos risas roncas me di la media vuelta y regresé a mi cuarto trancando la puerta me acuerdo que con el paso de los meses dejé de tener miedo a ese caminante nocturno pero se dio cuenta una noche no solo eran pasos era notable el andar de un pie torcido o chueco y una respiración entrecortada mi ventana tenía un mosquitero que era arañado por una mano de uñas largas mientras más miedo yo tenía más intensos eran los sonidos una noche literalmente estaba temblando cuando mi puerta se abrió por sí sola escuché pasos junto a mi cama me tapé con la cobija esa cosa le dio un golpe al espejo de mi cuarto me acuerdo sentir fragmentos de vidrio cayendo encima de mi cobertor mis padres vinieron corriendo por el estruendo no podían entender cómo había sucedido eso nos dimos cuenta que uno de mis zapatos había impactado contra el cristal vi a ese fantasma meses más tarde estaba saliendo a cenar con mis padres volví a entrar porque había dejado una campera en la silla el fantasma estaba parado en la entrada de la cocina era enano tenía un chaleco oscuro rulos y una mirada penetrante toda esa noche estuve a punto de largar boca y contar a mis padres lo que vi pero temía que no me creyera no hizo falta esa misma madrugada mi madre se levantó para orinar y nos despertó a los gritos la encontramos en la vereda de la casa en camisón no quería entrar estaba en shock dijo que en el baño había una mujer desnuda con todo el cuerpo quemado mi papá se quedó con ella yo fui al baño la cortina estaba rasgada e inundaba el ambiente un penetrante olor a pelo quemado todo el elenco se fue presentando de a poco se alimentaban de nuestro miedo había un hombre flaco con las costillas marcadas una nena de vestido con cicatrices en la cara un señor de bigotes que solo dejaba ver su rostro en las paredes pero el peor de todos era el payaso no podía ser de otra forma los payasos siempre me dieron mala espina tenía un traje blanco con manchas de quemadura y el rostro todo desfigurado a veces uno podía despertarse y verlo llorar en un rincón oscuro del cuarto su humor era cambiante cuando no lloraba se ponía agresivo tiraba cosas o te jalaba del pelo lo que voy a contar no está bueno pero nosotros evitamos contar a la familia lo que nos pasaba un domingo estábamos almorzando pasta con mi tío el bebé de pocos meses dormía en la cuna en mi cuarto su hermano de tres años estaba recostado en mi cama leyendo historietas oímos el llanto del infante fuimos corriendo y lo vimos en el suelo mi tía lo recogió inmediatamente mi tío agarró de las orejas a mi otro primo pero él negaba todo decía que el payaso lo había tirado el bebé quedó sordo de un oído por esa caída y mi otro primo hizo terapia hasta los 12 años me acuerdo que una noche me hinché las pedras de todo prendí la luz en mi cuarto y mirando hacia todos lados dije que por favor se dejaran de molestar que fueran a joder a otro yo tengo el recuerdo de que mi viejo entró y me dio sopapos por estar gritando me alarmé al sentir olor a gas y pensé que el fantasma hizo aquello pero la cosa fue distinta esto recién me lo contaron cuando tuve 21 años mi papá ni escuchó los gritos se levantó por el olor a gas fue a la cocina y vio todas las hornallas abiertas apagó todo y se fue al cuarto me encontró como hipnotizado con un encendedor en la mano tuvimos la suerte de que justo agarré uno totalmente vacío si no la casa hubiese volado mi padre me lo sacó y me hizo reaccionar a golpes nosotros nunca fuimos gente de iglesia por eso teníamos como esa resistencia a buscar un sacerdote encontramos un señor que nos pidió sacar fotos de toda la casa y llevárselas eso lo hacía por seguridad antes de pisar un lugar me acuerdo que nos mostró su dedo índice al que le faltó un pedazo y dijo si hay demonios yo no trabajo ya pagué las consecuencias pero mirando las fotos dijo que no era algo demoníaco eran almas que fallecieron trágicamente uno a uno el señor aquel fue expulsando esas almas los más tercos eran el enano y el payaso no hubo cosas que no se rompieran en la casa esas semanas en que quisimos sacarlos hasta el inodoro se tapó también mi viejo casi tiene una tragedia con el auto saliendo del garage dijo que por el espejo retrovisor vio al enano en la parte de atrás y culpa de eso casi enviste a un chico que iba en bicicleta vendiendo periódicos el chico por suerte se tiró un costado luego de tres meses de mucho trabajo pudimos mandar a descansar en paz a todo el elenco del circo no encontramos noticias en ningún lado sobre qué pudo pasar en el lugar pero el que hizo la limpieza nos dijo si deseábamos saber la verdad nos contó algo estremecedor el payaso y el enano eran tipos terribles habían abusado de varios niños de la zona los otros se enteraron pero antes que pudiesen hacer una denuncia los desalmados prendieron fuego la carpa muy listos no fueron porque no pudieron escapar del fuego y perecieron allí también todo eso pasó en 1911 varios casos de abuso y misteriosos incendios fueron sucediendo allí a lo largo de los años hasta que el terreno quedó deshabitado jamás volvió a ver nada raro en la casa pero imagínense lo que es para mí que venga el circo a la ciudad y mis nietos me pidan ir voy por supuesto pero no dejo de pensar en aquellas pobres almas muertas injustamente y que fueron condenadas a no descansar culpa de los asesinos el show nunca terminó para ellos los fantasmas del circo esta historia es real estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop hola Héctor cómo estás yo la verdad en tu lugar no lo haría hace muchísimos años tuve una amiga que estaba en esa religión he participado he visto y la verdad que con con la experiencia que tengo ahora y con las cosas que he vivido la verdad no le recomiendo a nadie y yo no lo volvería a hacer es un lugar y son situaciones densas oscuras no son luminosas y creo que estamos para evolucionar y para más luz yo digo que eso te tiraría para abajo no te lo aconsejaría a nadie y lo que más me desagrada es el sacrificio de animales es muy desagradable es mucha oscuridad un beso a toda la audiencia Héctor si tenés que hacerlo es una experiencia única tenés que ir a una sesión es una experiencia única es hermoso te vas a ir fascinado de ahí fascinado fascinado es lo más lindo que hay fui a iglesia católica evangélica testigo de Jehová fui hasta los Zumbanda es una experiencia única es una alegría es una fiesta ver trabajar esas entidades todo el tiempo con amor con dedicación con mucho respeto si hacelo por favor hacelo cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal paranormal seguimos en la noche paranormal y le damos la bienvenida a una amiga que nos cuenta un montón de leyendas de argentina y también de otras provincias de buenos aires de salta hemos tenido de todos lados y en particular la última vez hablamos del hospital ribadavia y tuvo mucha repercusión esta historia bienvenida a subir un placer estar aquí de nuevo con ustedes si exactamente me escribió un montón de gente cuando hablamos sobre la leyenda del hospital ribadavia y todas las almas en pena que están dando vueltas por ese lugar hoy les traigo una historia de otro lugar del país así que vamos a seguir viajando por la argentina pero siempre me gusta que los oyentes de paranormal que siempre la verdad es que son súper buena onda súper cálidos me escriban así que lo pueden hacer a mi red social arroba azul viren así me encuentran en instagram y de paso si me quieren decir che contá tal historia o alguna leyenda de tal provincia de tal parte del país yo estoy para servirles perfecto bueno vamos a viajar al norte en este caso nos vamos a una provincia bastante cálida bueno una de las provincias que alberga una de las siete maravillas del mundo que es misiones realmente una belleza es una joya que tenemos aquí en la república argentina pero por supuesto no queda al margen de todas las historias paranormales y de terror vamos a hablar de los fantasmas del arroyo yaza en las inmediaciones de campo oviera en overá en el centro misionero suceden extraños y enigmáticos fenómenos paranormales todo esto sobre el puente sobre el yaza donde últimamente se reportaron varias apariciones fantasmales incluso los lugareños lo llaman el puente maldito este lugar conmociona a una zona de la vecina provincia de misiones el viaducto en cuestión cruza al arroyo yaza la inquietud ya se apoderó de los vecinos quienes están impresionados por los numerosos testimonios que dan cuenta de presencias fantasmales sobre todo cruzan los automovilistas y los camioneros que atraviesan el arroyo yaza uno de los casos más recientes sucedió cuando un camionero justamente estaba cruzando el puente al salir de una curva atropelló a una mujer que imprevistamente se le apareció cruzando la ruta claro imagínate la desesperación del hombre se dirige rápidamente a una estación de servicio cercana donde contó lo ocurrido un policía justo se encontraba en el lugar lo acompaña al camionero al lugar del incidente pero no encontraron nada que misterio no claro no había rastros de esta mujer que él claramente creía haber atropellado y cuando revisó el camión el camión no tenía rastro alguno de haber embestido a una persona no tenía un solo rajunio hay otro caso hay varios casos en realidad yo traje algunos aquí un reconocido ingeniero de la zona al pasar por el puente se encontró con lo que él creía que era un señor durmiendo en la banquina quizás bajo los efectos omníferos del alcohol estaba allí para el auto unos metros más adelante se dirige a donde estaba el hombre para despertarlo para sacarlo del lugar y evitar una tragedia pero su sorpresa fue mayúscula ahí no había nadie el lugar estaba vacío hacía segundos atrás él había visto a un hombre dormido al costado de la ruta las versiones de apariciones fantasmales sobre el arroyo Yassá aumentaron en los últimos años están los que opinan que las apariciones son espíritus de accidentados en el puente acá hubo y hay lamentablemente muchos accidentes fatales y los lugareños aseguran haber visto apariciones durante la noche sobre el puente hay uno de los fantasmas más conocidos que es una activa defensora de los derechos de los hombres de campo que murió allí y que se corporiza en ocasiones en medio del paso de algún vehículo nadie sabe su nombre y en qué circunstancia falleció pero no hay habitante de la zona que descrea de las apariciones de esta mujer cada vez más frecuentes las apariciones fantasmales ocasionaron claramente muchos accidentes en la zona porque quien viene conduciendo de noche quizás por la ruta 14 y se encuentra de golpe con una de estas apariciones pega el volantazo para evitar el choque lo primero que pensás no es que es un fantasma sino que es una persona de verdad obvio claro se cruzó en tu camino la querés esquivar bueno así pasaron muchísimos accidentes inexplicables algunos lamentablemente con nuevas víctimas fatales 15 de marzo del 2017 un camión cargado con 7 toneladas de tabaco cayó de una altura de 20 metros en picada causando solamente algunas lesiones y cortaduras menores a las 3 personas que iban viajando lo que se llama un accidente con suerte con muchísima suerte con muchísima suerte la explicación técnica fue que se rompió la dirección del rodado y el camión cayó al vacío pero en Campoviera nadie duda de que el accidente fue causado por la aparición fantasmagórica de una mujer que parada en el medio de un puente hizo que el chofer perdiera el control y se desbarrancara si uno se pone a revisar alguno de los accidentes de los últimos años se va a encontrar con hechos bastante sorprendentes 15 de junio del 2011 un camión que transportaba yerba mate chocó contra un utilitario sobre el puente ambos vehículos cayeron al vacío fallecieron dos hombres más de un año después 21 de julio del 2012 otro camión en el mismo lugar otro camión en el mismo lugar se despistó sobre el puente y fuera de control embistió las barandas quedó atravesado en el lugar y sus dos ocupantes salieron completamente ilesos como dije algunos accidentes con suerte algunos lamentablemente con víctimas fatales 27 de octubre del 2012 un agente de policía de 25 años nada más 25 años falleció luego de que su pequeño coche impactara contra el warrail por circunstancias que nunca se dieron a conocer los pobladores de la zona vienen reportando desde hace años estos múltiples accidentes y también se van generando las historias de las apariciones fantasmales sobre la ruta nacional 14 y el famoso puente del arroyo yazá y sobre todo se insiste con el relato de haber presenciado fenómenos paranormales conductores de autos y de camiones que aseguran haber visto fantasmas y hay uno hay uno en particular que es digamos el más famoso se llama la dama de blanco así fue bautizada por los mismos pobladores bueno hay distintas historias que coinciden en que muchos accidentes tuvieron que ver directamente con la dama de blanco que inesperadamente se aparece frente a vehículos causando sorpresa y miedo en los conductores que terminan desbarrancando y cayendo muchos al arroyo la historia de esta mujer se remonta al año 1987 ella se llama Margarita tenía 18 años y estaba comprometida y absolutamente enamorada con un joven de la zona su padre trabajaba como camionero él no estaba conforme con la idea del casamiento esto había tensado claramente la relación entre padre e hija y un día de 1987 ambos volvían del kilómetro 22 hacia Campoviera a bordo del camión del padre en ese viaje la muchacha venía discutiendo con su padre y termina muerta al llegar al puente algunos dicen que ella se tira del camión hay otras versiones que señalan que la puerta estaba falseada se abrió repentinamente y la joven cayó al vacío pero como en todos estos temas hay quienes se muestran creyentes y quienes se muestran escépticos hay una cosa que es cierta que hay accidentes que son irrefutables que simplemente suceden en este puente y que salen en las tapas de absolutamente todos los diarios y por eso muchísimos pobladores ya lo han bautizado como el puente maldito que cruza el yaza cuantos accidentes y lamentablemente cuantos vendrán tal vez porque continúa siendo un misterio ¿no? si bien algunos se salvaron de la muerte bueno es una zona donde hay muchas apariciones la dama de blanco y un montón de entes son fantasmas más que andan rodando y por eso tienen tanta actividad para normal la zona Azu repetí por favor tus redes así te siguen te escuchan en tus otros trabajos que son un montón y por supuesto te suman historias o te proponen alguna otra provincia de nuestra querida Argentina por supuesto el chat siempre está abierto para recibir mensajes yo trato de responder todos los que me llegan si no respondo saben que por lo menos los leo así que están invitados a escribir y a seguir arroba azulviren es mi instagram allí voy coleccionando ciertas historias las voy acumulando y por supuesto las traigo aquí cada semana para compartirlas con ustedes y disfrutarlas gracias por venir hasta la próxima a vos hasta la medianoche escuchas la noche paranormal en 101.5 la pop 11 27 84 1073 hola victoria hola mona buenas noches te cuento que cuando yo tenía ocho años mi mamá cuidaba a un nene jonathan se llamaba y él no se dormía si yo no me metía en la cuna con él pero un día fuimos a comprar alfajores frenó un auto y me lo arrancó de las manos una noche yo estaba acostado y en la cuna se veía un nene me levanté porque pensé que me lo habían encontrado pero no había nadie me vuelvo a acostar y siento algo que se me para al lado de la cama yo dormía tapado con la cabeza abajo de las sábanas me destapé y tenía al diablo al lado de mi cama quedé mudo por unos minutos hasta que pude encender la luz todo fue muy traumático con el tiempo al niño lo encontraron estuvo preso y secuestrado durante un tiempo apareció cuando ya era grande la historia es muy triste por respeto a la familia no cuento el desenlace pero yo sé que hubo algo demoníaco en ese secuestro hola Héctor buenas noches somos Bianca Santi y Zulema acá de González Catán te vamos a contar una historia verídica que le pasó a mi abuelo cuando era chico cuando era joven en la provincia de Santiago del Estero él estaba con un grupo de amigos a la orilla de un canal allá por su pueblo donde él era deña tuya y un día se les apareció ya era casi tarde noche se les apareció un animal grande que él decía que era como un perro pero era todo deformado y comenzó a ladrarles y a querer como atacarlo ellos encontraron unas piedras palos y dice que bueno lo mataron lo mataron a golpes y lo colgaron por una rama de un tronco de un árbol viejo que había ahí bueno y cada uno se fue a su casa a la mañana siguiente cuando se levantaron se habían enterado que la hija de unos vecinos de ellos que era una chica con discapacidades que no salía nunca a la calle porque prácticamente estaba postrada había fallecido y aparentemente lo que se decía era que la habían encontrado desfigurada toda golpeada al costado de un árbol justamente conducía con lo que a ella les había pasado así que bueno esa es nuestra historia te mandamos un beso grande muy linda la radio y te escuchamos siempre hola Héctor buenas noches hola noche paranormal los escucho siempre que puedo me encanta el programa y a veces lo escucho en mi auto mientras regreso a casa cuando llego al garage tardo en bajar del auto porque quiero saber el final de la historia que están contando en ese momento envío alguna de mis historias soy Gabriela de San Telmo la primera la imagen de una anciana a los ocho años vivía en un departamento en el barrio de Flores en Cava con mi familia dormía en el mismo cuarto con mi hermana un año menor que yo durante una noche me desperté y vi una figura brillante blanca como una mujer anciana sin movimiento me miraba fijo era del tamaño normal y estaba en la punta de la cama de mi hermana yo pensé que estaba soñando pero me refregué los ojos y la seguía viendo me tapé la cabeza con la colcha pero volví a mirar y seguía ahí la imagen así que me incorporé y despacio me fui moviendo sentada sin dejar de mirar a esa imagen en la otra punta de mi cama desde ahí fui rápido a encender la luz y al mirar la cama de mi hermana la imagen desapareció unos días después de esto vino a visitarnos mi abuela materna que vivía en el campo me llamó y me dijo vos no conoces a mi madre tu bisabuela me mostró una foto de ella y me asusté porque era la misma anciana que vi en la imagen de aquella noche unos días atrás y no le dije nada a nadie porque me dio mucho miedo y seguimos disfrutando de esta noche paranormal ahora con un bonus track con noticias de Argentina y del mundo en este caso de México Cristian Nodal de 23 años se encontraba transmitiendo en vivo para la plataforma Twitch muy popular cuando se asustó se sorprendió porque sucedió un fenómeno paranormal justo detrás de él recordemos que Cristian es un cantante y compositor mexicano y realmente ha sido muy conocido porque es la pareja actual de Belinda la cantante que ha estado aquí en Argentina en Buenos Aires se asusta se sorprende al aire si lo buscan como noticia Cristian Nodal lo van a encontrar en las redes pero ¿qué le pasó a Cristian Nodal en una transmisión por streaming? ¿y por qué sorprendió esta noticia? el cantante intercambiaba comentarios con los seguidores estaba en vivo utilizando la plataforma Twitch como te contábamos y estaba leyendo mandando saludos a sus seguidores cuando el muñeco Chucky el famoso personaje de las películas se mueve mientras él está leyendo los comentarios que le mandan los usuarios el muñeco que además no tenía pilas no la de los móviles se mueve detrás de Cristian la gente el público se sorprende le avisan se quedan impactados y la gente considera que lo que vivió Cristian Nodal puede considerarse paranormal porque queda en evidencia el movimiento de Chucky reiteramos no tenía baterías estaba de adorno el cantante además expresó después que continuó escuchando ruidos durante toda la transmisión y aclaró por supuesto para la gente desconfiada que no era algo planeado ni alguien que estaba detrás tocando el muñeco para que parezca que se mueve como llega este muñeco de Chucky a las manos de Cristian llega a las manos de él como un regalo de Belinda la cantante famosa mexicana Belinda que le hace este obsequio fue en 2020 mientras ella está haciendo otra transmisión en vivo en 2020 y le muestra que le va a regalar algo que lo va a sorprender y aparece Chucky la gente le expresa en redes sociales que tire el muñeco que se deshaga del muñeco pero él no quiere deshacerse porque es un regalo un obsequio de su amor por eso este título esta noticia llegó a muchas partes del mundo y sorprendió mucho más a los fanáticos de Chucky así pasaba este bonus track paranormal en mi casa me han muerto siete personas tres de las cuales fueron veladas acá antiguamente se acostumbraba y siempre escuché nunca vi nada pero siempre escuché manifestaciones de ruidos quejidos pero no me molestan porque han sido de mi familia así que no al contrario al contrario no me molesta para nada Beto de Almagro 11 27 84 1073 también historias que leo a través del correo electrónico mandame un mail a trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com en agosto de 2008 falleció mi madre de cáncer de pleura y en diciembre de ese mismo año una tarde estaba en mi escritorio trabajando en la computadora de repente sentí el perfume de mi madre lo sentí muy fuerte era el de ella pensé que mi hermana había traído a mi casa ropa de ella ya que el perfume quedaba en la ropa durante un tiempo la llamé para preguntarle y me dijo que no que no había traído nada a mi casa de nuestra madre así que era ella la que me vino a visitar porque dicen que a veces los muertos se manifiestan con su perfume hay más historias hola Héctor hola mona como le va los escucho todas las noches yo soy de seguridad San Miguel mi localidad es José de Pal me llamo Daniel siempre estoy mandando audio estoy contando mis historias me cuento así cortita una yo soy de la provincia de Corrientes bueno hay un caso que pasa que un doctor murió en un accidente en un paraje y bueno todo camionero que pasa el que no le quiera alzar aparece sentado al lado del chofer o si no algún colectivo algún camionero le alza le lleva hasta cierta curva de entrar al pueblo y al camionero le dice a una señora del parador dice ahí recién traje un doctor que estaba en un paraje en tal lado y le dice a la señora así y después le pide a la señora se sentaba le cuenta le dice el doctor ya es muerto no hay un accidente en ese lugar el camionero no quiere saber nada de volver tarde anoche entonces espera que amanezca se hace una estación de servicio que está en frente el parador pero siempre aparece y el que no le quiera alzada le aparece sentado al lado del chofer y el hombre se tiene que hacer de coraje y traerle solamente no le queda otra esa es mi historia Héctor Dáviles de mal doctor una noche a la madrugada hace varios años estaba profundamente dormida me despertaron los ruidos de una niña pequeña de cuatro años aproximadamente que corría y se reía por mi casa me desperté y pregunté quién es la niña se acercó a la puerta de mi habitación y me miró la vi bien era una niña antigua tenía un vestido de hilo blanco largo y su pelo castaño oscuro con bucles como les hacían a las niñas antiguamente le dije que viniera a mi lado y se fue me levanté la fui a buscar pero desapareció otra noche mientras dormía en la madrugada sentí que alguien se sentaba en mi cama a mi lado y al abrir los ojos vi a mi madre fallecida radiante y la acompañaban dos niños de diez años aproximadamente cuando la vi le di un abrazo y ella me dijo bueno bueno le pregunté quiénes eran esos niños que me miran curiosos y me dijo ellos me acompañan a donde voy yo no podía creer verla estaba igual yo lloraba de emoción ella me hablaba pero ya no le entendía lo que me decía cerré los ojos y al abrirlos ella y los niños ya no estaban al día siguiente le conté lo que me pasó a mi hermana y ella sorprendida me dijo ¿a vos también te visitó? anoche me visitó a mí también con dos niños que la acompañaban eran divinos miro a la ventana de mi cuarto que estaba amaneciendo me dijo ¿ves esos colores? son los mismos que hay donde yo estoy le dijo a mi hermana que le iba a traer de regalo dos plantas de naranjos uno para cada una de nosotras y luego desapareció con los niños hola Héctor buenas noches hoy estaba en el trabajo viste sentí en la casa que estoy haciendo viste que estoy trabajando de albañil sentí que me que me tocaron en el hombro cuando me doy vuelta veo una persona de barba con una camisa a cuadrallitos a cuadrallitos verdes o sea cuando me doy vuelta yo miro así y desapareció y después a eso de eso fue a la mañana tipo 9 después de que se fue el dueño de la casa al que le estoy trabajando y cuando después de que se fue todo como a las 12 escuché que que la puerta la puerta se cerraba sola se abría y se cerraba sola se abría y se cerraba sola buenas noches Héctor mi nombre es Esteban bueno mi historia no es paranormal es más un milagro fue cuando nació mi hermana que fue el 16 de septiembre de 1977 nació anticipadamente porque tuvo desprendimiento del cordón bueno fueron mis papás rápido al hospital el médico la metió en el quirófano a mi mamá la atendía mi papá se quedó en un pasillo esperando estaba nervioso y muy asustado de repente miraba a un costado del pasillo y le vio a Jesús con las manos abiertas y después los médicos le dijeron que que realmente fue un milagro porque de 10 personas sobrevió una cuando tiene desprendimiento del cordón así que bueno fue un milagro saludos hola Héctor hola Héctor y hola a todos en el año 2022 fui a Rosario a visitar a mi hijo mayor que vive allá a la noche cenamos en su casa me dio su habitación para que durmiera en su cama y como no me gusta dormir con la luz apagada del cuarto dejé que entrara un poco de luz por la ventana y me dormí en la madrugada sentí que se sentaba alguien sobre mis pies al abrir los ojos vi una sombra negra con sombrero que rápidamente se me acercó a mi costado derecho y me agarró de las manos me quedé paralizado yo le dije dejame estaba despierto porque vi la habitación y me di cuenta que no era un sueño que era una entidad maligna me puse a orar y rápidamente esa sombra me liberó y me volví a dormir no le conté nada a mi hijo porque es ateo y no cree en nada de esto a los dos días luego de esto que me pasó nos fuimos mi hijo mayor y yo a un pueblo cerca de Rosario donde vive una prima mía en la casa de ella en su habitación yo duermo siempre junto a ella en su cama matrimonial porque ella es separada y me volvió a pasar lo mismo en la madrugada esta sombra negra otra vez pero ahí con sombrero apareció volvió a paralizarme yo esta vez grité y le pedí que se fuera volví a orar y se fue mi prima no se despertó yo seguí durmiendo al día siguiente no le conté nada porque no quería asustarla pero al llegar a mi casa hablé con gente que entiende de estas cosas y me dijeron que seguramente fue una entidad que se me pegó en la calle en Rosario y me siguió a lo de mi prima tuve que hacer un ritual de limpieza y esa entidad no regresó más Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno mi nombre es Ignacio viví 5 años en un pueblo ciudad de Olavarría todas las noches se me paraba en la habitación apoyado con un cigarrillo un señor con un sombrero grande un tapado no se dejaba ver la cara pero él fumaba y todas las noches lo busqué después en internet hasta de buscar algo parecido era un taque llamaba Blanca Rúa de las Almas se me paraba todas las noches mientras yo dormía apagaba la luz y se dejaba ver por la luz digamos de la ventana por el costadito el reflejo todas las noches no sé si lo vi ahí o no pero bueno me pasó eso durante 5 años y el título de esta noticia fuerza sobrenatural habría arrastrado a una niña debajo de una cama este titular también recorrió muchos países del mundo la publicación hizo que cientos de cibernautas crearan una cadena en la que manifiestan anular cualquier maldición por eso es una noticia que fue tendencia varias personas del mundo han vivido sucesos paranormales que traspasan lo que se muestra en las películas de terror la ficción podría convertirse en realidad y con el auge de redes sociales algunas publicaciones de video suelen ser tendencia como en este caso en particular en la aplicación china tiktok hay una pieza audiovisual donde es posible observar a una nena jugando en su dormitorio hasta que es arrastrada por una fuerza sobrenatural un usuario que en redes se hace llamar Yosh Din difundió el video en blanco y negro el cual lo puedes buscar fue grabado por una cámara de seguridad allí reveló que la historia del viral tiene dos posiciones por un lado algunos usuarios piensan que la nena se mete debajo de su cama por cuenta propia como cualquier chico que está jugando otro punto de vista que es el que sostiene la mayoría de los usuarios es que ven que algo la tira hacia la cama hacia abajo de la cama una fuerza directamente por la posición en la que aparece la nena en la pieza de video se escucha para algunos dudosamente el llamado de la nena a su mamá lo que es cierto también es que el registro se viralizó como te decía en muchos países del mundo y supera los 30 millones de reproducciones en TikTok solamente aún cuando no se puede comprobar si para algunos se trata de un montaje la publicación es aterradora imaginate vos que estás ahora escuchando la noche paranormal la nena está en la esquina inferior de la cama boca abajo juega y mueve sus pies luego de esto se dirige al suelo y trata de buscar un elemento un juguete debajo de su cama pero al parecer algo sujeta sus manos y la va arrastrando lentamente podés buscar el video si estás recordá escuchando la noche paranormal en la aplicación TikTok arroba yosh vean 0 2 2 2 es quien lo sube el impacto de esta pieza visual ha hecho como te decía que varios usuarios hagan una cadena virtual de comentarios escribiendo que anulan cualquier maldición otros califican el acto como irresponsable porque la nena no se encontraba con ninguno de sus papás a pesar de su corta edad otros piensan que la tv se prendió sola que estaba a todo volumen la nena se despertó como estaba solita en su cuarto y se escondió debajo de la cama porque le dio miedo y llora otros dicen si hubiera sido que se despierta asustada va a llamar a sus papás o corre a llamar a sus papás con el video podes escuchar los gritos de esta nena que luego de los gritos hace que su mamá se acerque a la habitación levanta un poquito la cuna la nena sale corriendo y llorando realmente también en una segunda parte se puede observar una especie de luz flotante que proviene del corazón de la mamá y se esfuma en varios segundos varios de los usuarios que vieron el video dicen que podría tratarse de un fantasma así pasaba este bonus track paranormal hola esto Rufi te hablo desde acá de mi casa te comento que la bruja existe yo un día sábado a la mañana me levanto todos los digamos los viernes de luna llena así pasaba por arriba de mi casa el aleteo luego un día sábado me levanto para ir a mi laburo y salía el sol y se ve que la agarró la la agarró digamos ya la mañana a la bruja y cayó arriba de mi techo cayó y cayó de soqueta ahí en el piso y salió pasó el alambrado era una una chica digamos en pelota como Dios la trajo al mundo pero disparó una velocidad impresionante cruzó todo el alambrado no sé cómo hizo pero pasó el alambrado limpito yo tenía todo alambre después y lo pasó limpito y se perdió bueno esa es mi historia todas las navidades pasamos navidad en familia en la casa de mi prima Patricia en un pueblo del sur de la provincia de Santa Fe una amiga de ella que también estaba ahí era amiga mía se llamaba Adriana vivía en Cava como yo y siempre viajaba conmigo en mi auto y pasaba las fiestas con nosotros en el 2021 a fines de mayo se enfermó de cáncer de mama y murió a mediados de julio de ese mismo año ella había tenido cáncer de mama cinco años antes pero esta vez regresó muy agresivo le hizo rápidamente metástasis y no hubo nada que hacer en la navidad de ese año viajé nuevamente a lo de mi prima Patricia sin nuestra amiga le conté a Patrick que yo vi un video de un español de apellido Benítez que escribió varios libros y uno es sobre pactos y señales de familiares y amigos que después de morir avisan que están bien del otro lado le dije a mi prima que probemos de decirle a nuestra amiga Adriana que nos diera una señal que sea después de noche buena para confirmarnos que estuvo presente con nosotras esa noche yo le pedí que la señal sea que cualquiera de nosotras teníamos que recibir un mensaje con el de su nombre o sea con la letra A después de navidad al día siguiente por la mañana era un día de sol muy lindo y hacía calor me preparé un café y salí al jardín a tomarlo y al pasar por la ventana del living vi una letra A entre dos macetas pequeñas que había ahí la llamé a Patrick para mostrarle y sorprendidas entendimos que Adri nos contestó y que estuvo en noche buena con nosotras la letra A la letra que vimos era un juego de letras y números de mi nieto que quedó perdida y alguien la puso ahí pero nosotras no sabíamos eso cuando le pedimos la señal hay más historias la historia es un poco larga pero voy a intentar ser lo más sintética que pueda cuando era chica uno de los primeros recuerdos que tengo incluso cuando no se considera que uno tenga conciencia me lo acuerdo hasta el día de hoy pero era muy chica realmente me acuerdo que a mí me había estaban todos durmiendo a mí me costaba mucho dormir siempre y bueno nada ahí me acarició la cara o sea ella estaba convencida me desperté a los gritos llorando y bueno mi mamá claramente me lo decía para tranquilizarme me decía que que había sido ella que había sido ella que dejé de llorar mi mamá estaba plácidamente dormida igual que mi hermana igual que mi abuela y todos los que estábamos en la casa y nada bueno años después me apareció bueno mi abuela nos contaba mi abuela era muy escéptica no creía en nada contó que cuando éramos chicas mi mamá había llamado a un amigo un conocido médico que tenía lo habían llamado para que vaya a casa por esto de que nos despertábamos llorando o escuchaba pasos yo por suerte lo único que recuerdo es que me acaricieron la cara pero bueno que pasaban otras cosas entonces bueno nada entró el doctor médico es que la verdad no me acuerdo que era al departamento y bueno en un sector no sentió nada en otro señaló como un artillito que teníamos un entrepiso donde guardamos cosas básicamente al día de hoy señaló para ir dijo acá acá sí hay algo acá hay algo y bueno subió nomás las escaleritas del entrepiso ese dijo sí mi abuela nos contó esto tipo la vela estaba lo más quiete cuando empezó subiendo empezó a subir y empezó a moverse como si hubiera viento cuando no había claramente no tenía por dónde entrar no había ventanas nada se empezó a mover mucho y bueno y el señor este le termina diciendo que era una alma blanca pero era una alma buena pero no estaba descansando en paz básicamente estaba como perturbada era buena pero con el tiempo si seguía se iba a volver mala bueno la 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 moralija va al cierre el remate sería que mi abuela ahí se acordó que tenía a su abuela en una urna o sea tenía las cenizas de su abuela que seguía a mitad de otra abuela en una urna así que bueno después las tiró las esparció donde realmente la voluntad de ella en el piso y bueno y aparentemente cesaron los los movimientos extraños y sonidos raros pero bueno lo más anecdótico lo que más certeza me da primero es que yo lo viví o sea que a mí me pasó que yo lo sentí que me acariciaron la cara y segundo que mi abuela repito era muy escéptica de hecho nunca jamás en 20 años habló de eso en 25 jamás habló de eso y siempre me dijo ay no sos pelotón los fantasmas no oxiditan que se yo y sin embargo un día como que se ve que le se le alcomodó la tecla y te acordó de eso así que bueno esa es la historia bueno un saludo está buena la radio escuchamos el programa cuando salgo a la facultad un ratito y nos divertimos mucho besos hola Héctor hace unos años viajé al sur con un grupo de amigos y caminando por un bosque muy lindo vi unas maderas de árbol caídas con formas de animales una de ballena y otro que era un palo de madera con cara de gato me las traje a mi casa el palo de gato lo puse parado con la cara para afuera en un rincón de mi cuarto y una noche le pedí a mi amiga Adriana la que había muerto en 2021 de cáncer de mama que me diera una señal de que estaba bien del otro lado le pedí que la señal sea que el palo de gato se dé vuelta y que la cara mire para la pared me dormí pensando que no lo iba a hacer para mi sorpresa a los dos días de haber pedido la señal vi que la cara del palo de gato estaba mirando a la pared como se lo pedí como si estuviera en penitencia claramente me contestó que ella estaba bien hola Héctor buenas noches muy lindo programa te llamo Eladi desde Orán Salta Capital para contarte una historia de cuando yo tenía 15 años vivíamos en una casa en un terreno amplio nos bañábamos llevando un tacho con agua y estaban en el fondo del terreno y habían dos baños uno para uno con letrina y el otro que era para bañarse cuando yo fui a retirar el tacho con agua del baño para llevar agua sentí que me agarró un escalofri en todo el cuerpo miré para atrás y detrás del otro baño vi una figura toda blanca así como ropa de gaucho pero todo blanco el suto que me pegué mirá que dejé todo me vine para adelante mi mamá me vio no podía hablar del susto y cuando fuimos a ver no había nada 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 11 27 84 1073 estamos en vivo hasta las 12 de la noche en este super martes 2 de mayo del 2023 para hablar conmigo el directo de la radio 011 4 535 4204 el directo de la pop 4535 4204 puedes escribir la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 audios o textos Héctor esta es la historia del hijo de una vecina de mi edificio en San Telmo la familia dormía una pareja con sus tres hijos Luciano el hijo del medio adolescente una noche se despertó desde su cuarto escuchaba que personas cantaban en coro y el sonido venía desde el living tomó valor y fue a ver qué pasaba y cuando llegó a la puerta del living vio monjes negros sentados alrededor de toda la mesa larga en el centro del comedor solo se les veía la mitad del cuerpo flotaban y estaban en oración cantando Luciano se asustó mucho y despertó a su hermana que también los vio se fueron a su cuarto y se quedaron ahí al otro día le contaron a su madre de lo que vieron y ella llamó a una persona que sabe de estas cosas vino una mujer a la casa cuando vio el living les dijo que la mantilla estilo mortuoria que estaba en la puesta sobre el mueble largo del fondo de la habitación contra la pared era lo que los atrae les recomendó que la sacaran y no la pongan en ningún lado más después que hicieron eso los monjes fantasmas no vinieron más hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossini en 101.5 La Pop Esta es la historia real de no te internes en un bosque de noche basada en hechos reales desde siempre la humanidad lo ha reverenciado ha sido fuente de alimento de cobijo de calor y leyendas pero fue a partir de la edad media cuando el bosque adquirió las connotaciones sobrenaturales que se le asocian desde entonces es durante los largos siglos medievales cuando las personas se van alejando de la naturaleza y rompiendo la anterior relación de pertenencia para sustituirla por una relación de dominio en aquellos días el bosque constituía la frontera entre la civilización y lo salvaje la seguridad y lo conocido a partir de este límite comenzaba el mundo misterioso y desconocido un mundo oscuro en el que habitan rebeldes forajidos ladrones y asesinos pero también un mundo de monstruos de ogros de orcos de criaturas mágicas como hadas y duendes como las brujas miembros de la sociedad pero rara vez aceptadas cualquiera que haya pasado tiempo en ellos sabe que el bosque está vivo que tiene un lenguaje propio compuesto de crujido de ramas de viento soplando de pisadas de roce en la vegetación provocando movimientos furtivos un lenguaje que todos conocemos y que también sabemos que tiene conciencia propia cuando entrás en un bosque antiguo apenas tocado por la presencia del hombre sentís que no estás solo algo te observa en silencio callado pero insistente una presencia casi familiar jamás hostil siempre y cuando respete su mundo casi protectora muchas mitologías europeas hablan de este ser el hombre verde en los bosques célticos el musgosu en asturia el vasajaun en navarra el guardián del bosque todo lo que van a escuchar a continuación es totalmente real aunque no quieran creerlo aunque les parezca el producto de la imaginación o de la locura soy Germán tengo 40 años tuve una etapa de mochilero donde con un par de amigos haciendo dedo podíamos llegar a lugares inimaginables así fue como emprendimos este viaje y llegamos a un lugar donde decidimos acampar pero también nos llamaba mucho la atención el hecho de perdernos en el bosque era verano hacía mucho calor y las noches calurosas parecen menos peligrosas nos equivocamos muchos se preguntarán donde ocurrió esto no puedo decirlo me van a entender lo cierto es que éramos tres amigos caminando y haciendo bromas en el medio de ese bosque frondoso por el que se colaba la luz de la luna entre las ramas y el sonido de grillos y alimañas llegamos a un sitio donde los árboles parecían formar una especie de círculo y en el medio lo que daba la impresión de ser un anfiteatro decidimos quedarnos allí tirar los bolsos hacer un fuego cocinar algo y contar algunas historias de terror en todo momento nos sentíamos observados incluso a medida que se nos acostumbraba la retina a la oscuridad parecía ver extraños y altos seres que se cruzaban de un árbol a otro o que nos observaban escondidos detrás de ellos como vigilándonos uno de mis amigos el más escéptico no tuvo mejor idea que empezara a insultar a esos seres que se fueran que no teníamos miedo que no eran reales en ese momento de entre la oscuridad del bosque empezó a caminar hacia nosotros un hombre estaba vestido de traje y corbata negra parecía salido de una fiesta de gala y el contraste con el bosque era tremendo se paró frente a mi amigo lo tomó del cuello nosotros nos quedamos paralizados porque no podíamos movernos abrió su boca y les juro la lengua era extremadamente ancha y larga le sopló la cara mi amigo empezó a convulsionar cuando este ser lo soltó mi amigo cayó al suelo y estaba inconsciente el ser nos miró y nos dijo no se ofende al bosque soy su espíritu tomo la forma que quiero y ahora los maldigo la tierra los va a expulsar siempre y jamás cuenten donde ocurrió este encuentro y el ser empezó a acabar con sus propias manos en el suelo y se metió en un pozo en la tierra que hizo en tiempo record todos lo vimos mi amigo en el suelo seguía temblando en un momento se calmó le hablábamos para irnos pero no reaccionaba solo nos observaba con la mirada perdida juntamos rápidamente las cosas y empezamos a buscar la salida mi amigo quedó atrás cuando en un momento sentimos un extraño sonido nos dimos vuelta y mi amigo estaba clavándose la cuchilla en el vientre abriéndose el estómago a la altura del ombligo y subiendo con el cuchillo hasta llegar a su cuello que se reventó en sangre y cayó al suelo agonizante salimos corriendo nunca volvimos por él supimos que jamás encontraron el cuerpo pero eso no es todo volvimos en la ruta haciendo dedo mirándonos sin hablar ni una palabra del hecho mi otro amigo a los meses se enfermó de cáncer y murió en la cama de un hospital en cuestión de días lo enterraron en el cementerio del pueblo a las 48 horas la guardia de seguridad del cementerio llamó a sus padres para que fueran a ver lo que había ocurrido sin razón ni explicación los restos de mi amigo estaban afuera de la tumba y del cajón tirados en el medio del césped no quedaba mucho de él una jauría de perros callejeros lo había desmembrado y se lo habían comido cuando exhumaron el féretro el cajón estaba intacto no hubo jamás explicación cómo habían sacado sus restos del cajón sin desenterrarlo nadie tuvo respuesta pero yo sí el espíritu del bosque nos lo había dicho claro no se ofende al bosque soy su espíritu tomo la forma que quiero y ahora los maldigo la tierra los va a expulsar siempre esta historia es real por eso yo ya pedí que me cremen y esparzan mis cenizas en el mar y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición bravo bravo genios esta risa me encanta me gustaría a los feudales abriendo que es natural super natural se nota se nota siento que tengo un pedazo de empanada en el diente debe ser probable eso también pero queda muy bien tu risa gracias da bien en cámara gracias gracias bueno contanos me gustaría que los graben hablando de todas las intimidades que hablan de la farándula yo por producto de los trabajos que tengo me entero de muchas mira voy a decir una frase que creo que la dice Ventura yo cuento el 10% de las cosas que me entero mirá que soy boca suelta pero cuento el 10% de lo que me entero hay cosas de las que no se puede a las horas tampoco incontables no no a nadie nadie o sea lo tengo recontra claro que puedo contar y que no puedo contar porque cuando vos sos protagonista o testigo o cómplice no protagonista o testigo de determinadas conversaciones que vos sabés había tres personas o entendés no podés contarlo ya sabés no lo puedo contar porque si se van a dar cuenta que fui yo que lo contó tenés que dejar un video en algún momento por cualquier cosa sí es verdad lo estoy pensando en tu caja fuerte no soy de no soy de grabar conversaciones pero estoy muy bueno lo voy a contar me compré una cámara oculta no sé si este era el tema de tu columna pero de tu programa me compré no pero vamos por acá bueno me compré una cámara oculta la compré importada me la trajeron de forma cara no tan cara como cuánto querés que puede ser ahora te digo no te puedo decir qué dispositivo es mil dólares porque justamente es una cámara oculta yo había pensado lo mismo no menos ochocientos menos seiscientos menos cien trescientos dólares doscientos dólares no pero se recontra justifica son dos perfumes no te voy a decir qué dispositivo es hoy no lo traje pero es algo que vos podés tener encima nadie puede pensar que eso es una cámara expediente Rossi pero para me mata porque detective por ejemplo no tengo acá manos justas de la producción birome están así te están firmando todo tipo la birome pensando te digo las cosas opciones opciones no voy a nombrar la que el dispositivo que yo me compré pero lapiceras que tienen en la punta de la cámara anteojos que tienen en el medio de los ojos una mini cámara no se ve ni a palo vos decís che qué buenos tus anteojos de sol nuevos parece hitus no me gusta en real no se nota las más buenas las llaves del auto vos decís dejá la llave del auto claro en un llavero que no son las llaves de tu auto posta porque la cámara se le agrega al llavero tu auto al llavero tu auto vos le adosás la cámara wow tiene una doble carcasa que vos la ponés tenés que comprar la que va para tu llavero vos ponés el llavero de tu auto es obvio que se compró esta ya sabemos y no te das cuenta ni a palo que es una cámara pero vos vas a América no podés poner el llavero ahí porque no quiero decir algo pero por qué voy a filmar en América no porque voy a grabar en América voy a hacerlo en otro de los iguales pero acá por ejemplo bueno en nuestro rubro auriculares auriculares como los que tengo puesto que estos son los de la radio pero son auriculares que tienen una cámara en el frente de uno de los auriculares y vos no te das cuenta y estás grabando todo re y si no vos tenés el micrófono bueno yo tengo un micrófono el camisero pero lo uso para las transmisiones de tiktok que hacemos acá en la radio ahí también podés grabar conversaciones claro hay audio claro pero yo digo cámara de audio y de video que graba en 4K encima y te digo una más te digo una más hay dispositivos ocultos que van en tu casa también esa es genial un cuadro que tiene una minicámara en una parte de la obra de arte y una minicámara no te la imaginás y dónde lo podrías en el living en el cuarto por ejemplo en el living y tiene un gran angular entonces toma todo y graba con audio entonces vos después hasta podés monitorear en vivo eso ya es tipo cámara de seguridad y una amiga tiene y la otra es la grabación y la grabación queda perfecto un amigo chicos tenía lo puso en el living y le había dado laburo a una amiga y se dio cuenta que le robaba no te puse en serio literal el amigo el señor Diego Poggi es famoso en serio Diego puso Diego puso este cama porque él siempre estuvo vinculado a la tecnología y se dio cuenta que una chica que le daba laburo espacio espacio en los medios y demás empezaron a faltar cosas espera pero está ella no quería no querés acusar no querés acusar el dedo acusatorio es horrible y le dijo vos me dejaste esto 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 y no no decía ya todo grabado chicos viste que el robo hormigas es el peor de todos no te das cuenta ustedes grabaron alguna vez a alguien o pensaron en grabar a alguien en algún momento y vos que estás escuchando también pensaron en che voy a tener que poner una cámara alguna vez les surgió eso o voy a tener que grabar esto puede ser con con una persona X que te dice una cosa yo no te dije eso se desdice es horrible eso se desdice te voy a tener que grabar para que me quede una constancia y eso lo digo siempre bueno me entendés entonces me entendés yo en el solamente lo había pensado para ver que hace mi perra cuando no estoy super aburrido tu vida es re divertida en serio para pero porque la perra te extraña la perra te roba no quería ver no quiero ver que hace lleva gente a la casa pero igual te extraña boluda te doy la respuesta te extraña no hay otra respuesta bueno pero quería ver que hace hubiese grabado a una amiga mía que fingió demencia completamente ayer contanos ella me dijo Tuchongo no tiene un amigo para salir esas cosas ya empiezan y terminan mal y le digo bueno dale lo buscamos Iván no puede no Iván no está ocupado Iván Carlos Iván que es amigo de Tuchongo claro le pasé amigos y me aceptó uno me dijo este sí pero es tipo una carta de restaurante de vegetales exactamente me dice bueno dale en dos semanas ya me gusta la planificación al europeo como tiene que ser bueno dale que día domingo me dice a qué hora a las 8 de la noche porque antes con la resolana se me ve el bigote me encanta por qué no se depila de última no porque no porque viste que hay alguno que te queda uno sirve para los insectos viste que hablamos del dengue frena mosquitos y el bigote y todo los deja atrapados los deja atrapados bueno dale domingo el chabón tenía otra cosa para hacer pero dijo no 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 un asado con amigos no no un asado con amigos ok siempre lo mismo dijo no 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 tengo ni amigos ni amigos que puedan comprar carne así que no está muy caro todo imagínate bueno y dijo no no igual voy con ustedes listo ayer le habló a mi amiga a las 12 del mediodía la cita era a las 8 si che pupi bueno la mando al frente no importa cuando te referís a ayer haces referencia al domingo al domingo perdón 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 antes de ayer antes de ayer a las 8 nos encontramos que querés hacer ir a tomar algo o venir a mi casa y compramos algo para comer y tomamos algo acá me gusta ese segundo plan lo que ella se sienta más cómoda viste porque capaz una primera cita ciegas así que no hablaron perdón pero la primera cita era la casa no da no que era de a 4 venían a mi casa de que estás hablando era una doble cita la comida de a 4 claro era una doble cita pasame la armada me dice che hasta acá puedo decir solamente una cosa que no puedo guardármela cita de 4 no da no da que es una cagada eso a quien se le ocurre es una pendejada de 13 años ay Kiko pero a mi me parece re divertido todo lo contrario re descontracturado todo lo contrario sin obligación vergüenza vergüenza ajena que vas a hablar la atención ahí nosotros no escuchamos pero está nosotros para descomprimir me da no todo lo contrario es como demasiada presión ya la primera cita es una presión terrible exacto con otras personas es peor no pero te lo tengo que decir en serio me llevo en la contra en todo lo que digo te estás mal por el mal camino de tu vida a mi me hubiese re gustado tener una primera cita de A4 como descontracturado bueno a ver si no me gusta le digo que te vas a poner a chapar adelante los otros dos con todo pero obviamente en un momento se corta después de la cena se corta te tomas un traguito y te vas o a tu casa o te vas con el chabón que te lleva a tu casa acuérdate remate pero a mi lo que me pasa con esto de citas de A4 es yo no puedo tuviste mi cerebro no ahora te explico por qué mi cerebro no puede procesar dos situaciones al mismo en simultáneo o sea o voy a tener una cita donde el ideal es comer darnos un beso y hacer el amor el canchero invento historias exacto bueno y termino haciendo el amor o la voy a pasar bien con amigos no pueden coincidir los dos planes ay yo soy re grupera a mi me re gusta eso no puedo vos tampoco mona estoy con Héctor exactamente yo no puedo creer no sé si es la edad como con Héctor tenemos la misma edad pero eso es tan grande ya me parece una pendejada boluda o sea te gusta alguien pum listo que de A4 pero pará se van a conocer todavía no saben si se gustan solamente vieron una foto no hablaron nada ni una palabra era bueno nos encontramos comemos estamos grandes ¿cuánto tiene tu amiga la pupi? 35 ya no es una nena que deja de hacerse la nena también también eso vos que edad tenés 35 y también de 35 años realmente o sea no son nenas son 42 estamos prácticamente somos de la misma generación la diferencia en que nosotros ya asumimos son 10 años de diferencia Rosy 10 años no es nada es un montón 10 años después de que cumplís 34 cuando vos ibas a la secundaria yo iba a la primaria no es nada eso pero después de los 34 ya estoy igual se parezca todo 35, 36, 45 es toda la misma generación o sea estás igual de hecho mierda después de esa edad yo te veo mucho más hecha mierda vos que a mí bueno puede ser pero por lo vivido pero mentalmente hablando estamos en el mismo lugar de destrucción no sé no para mí entonces la pupi volvamos a la pupi que se hace la bebota 34 en tona ¿cómo se llama pupi? ya que le diga pupi no de nombre ya que le diga pupi Melanie se llama de verdad de guerra Melanie Melanie dale bueno hablamos todo el domingo de cosas de que ya había pasado el día anterior que fue un casamiento de que se había puesto tal 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 todo tiempo tiempo improductivo exacto confirmame si vamos a salir porque mirá que todo se consulta me quiero meter tres tiros en la casita porque mirá que el pibe canceló un asado con amigos para venir a salir con vos bueno bueno ahora te digo agarvancame dame cinco de llamar todo a las ocho llegaron las ocho de la noche y estaba el pibe esperando que le digamos la dirección a dónde ir y la pupa no aparecía como los aviones que no pueden aterrizar el fin de semana no él no él estaba todavía en la casa y nada le dijimos al chabón seguí o sea anda a hacer tu otro plan porque la pupa no apareció hasta las nueve de la noche que fingió demencia y dijo ay era el domingo yo pensé que no que se había cancelado anda ahí me hubiese gustado filmarla por eso fue la atracción pero el remate de la historia nos da la razón a la mona y a mí con esto de que citas de cuatro esos inventos no van o sea evidentemente la flaca pero bueno evidentemente la flaca no a medida que iban pasando las horas y se acercaba el momento se fue dando cuenta que era cualquier cosa lo que iban a hacer bueno pero podés decir como una persona normal decís che la verdad me bajo ya una persona normal no arma la cita de cuatro o sea ya una persona normal no te arma esa cita así que a partir de ahí no sé no pero queda re mal de no avisar muy descortés para la otra persona yo de banco esto de cagar al otro en el sentido te falto a la cita pero te aviso antes claro un rato antes por lo menos una hora antes ¿está bien? no una hora antes yo ya me estaba maquillando claro bueno tres horas antes bueno 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 y ya medio que nos baja del otro lado y si dale viste que flojo claro y es que planeás un poco tu día ese día tenés un evento lo planeás yo con lo rencorosa que soy no hay una segunda vuelta si me cancelaron si me cancelaron en esa primera vez ya está del chabón decís si el chabón me lo hace a mí no yo tuve no sé que te pasó yo tuve las mejores experiencias después de cancelarle a alguien la primera vez ¿en serio? se lo juro o sea y varias veces me hice lo mismo no es que me pasó lo hice a propósito prácticamente lo hice a propósito pero tener como dos o tres planes al mismo tiempo y decir bueno no para ¿te acordás en una época? por eso te lo digo cerraba para el sábado tres planes y después decía bueno a ver ¿para qué estoy? porque cerraba tres eran distintos sí claro nunca en simultáneo o sea eran tres opciones que no podían no podía hacer una cosa era una cine otra un trago otra tu casa tres planes a la misma hora en distintos lugares exacto ¿por qué lo hacía? ¿por qué? porque pienso como productor cerraba tres notas o sea me caen dos tengo una por lo menos un plan iba a tener seguro claro gracias gracias